Hola, 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 queridos amigos, bienvenidos a Barcroata, el programa de la Colectividad Proata de Rosario para Argentina y el Mundo. Viernes 19 de junio de 2020, una alegría reencontrarnos, queridos amigos. Ya estamos en la previa del invierno argentino, en la previa del verano croata y nos reencontramos para regalarnos estas dos hermosas horas. Paso ya a presentar a los miembros del staff de Barcroata, doctora Fontina Sarich. ¡Dobra Becher, Javi! ¡Dobra Becher, Ivane! ¿Cómo están? ¡Qué gusto volver a estar un viernes con ustedes! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Don Iván Guerras! ¡Vocón! 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 ¡Qué lindo, qué lindo volver a encontrarnos, queridos amigos, en este Barcroata, en este viernes de junio! Y hoy tenemos un hermoso programa para regalarles con entrevistas en vivo, amigos, que vamos a estar entrevistando desde Croacia, desde Argentina, desde Buenos Aires. Vamos a estar también con importantes temas a desarrollar. Doctora Fontina Sarich, el adelanto para hoy. Hoy vamos a ir un poquito de paseo por lagos hermosos que tiene Croacia y vamos a seguir porque son muchos y son maravillosos. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Don Iván Guerras! Bueno, como bien decía Javier, tenemos un programón el día de hoy. Tenemos varias comunicaciones, ya sea con el exterior, con Sarger. Tendremos comunicaciones con Buenos Aires. Tendremos con el tema de las elecciones en Croacia y, además, el fútbol croata. Y, además, tendremos el aporte de nuestro amigo Carlos Santamaría Moresuelas, allá por el final del programa, con el Badre News, Badre News, Badre News. Así es, así es. Como decía Iván Gervas, vamos a estar entrevistando a Svonimir Troskot, representante, candidato de la lista de Most para las próximas elecciones a celebrarse en la República de Croacia. Una entrevista en vivo que en minutos vamos a tener para que nos cuente un poquito cuál es su propuesta, para conocer las ideas de este partido. De acá a las elecciones vamos a tener algunos candidatos para que nos cuenten cuál es su propuesta. Recordemos que la diáspora elige tres diputados, ¿sí? Tiene tres parlamentarios en el sabor. Entonces vamos a ir conociendo cuáles son los candidatos que podés elegir, porque se vota en Buenos Aires. También, como decíamos, vamos a tener una entrevista desde Buenos Aires con nuestro amigo Tomás Fercovich, el profesor Tomás Fercovich. Y esta petición de la nación croata para repudiar el intento de prohibición de la conmemoración de Bleyburg. ¿Sí? Hay un partido político austríaco, el Partido Verde, que quiere prohibir definitivamente la conmemoración de Bleyburg. Y la nación croata se moviliza al respecto. Por eso, Tomás Fercovich, en una entrevista en vivo, nos va a estar comentando todo esto. Bien. A su vez, vamos a tener una columna de Stjepan Radic, ¿eh? Con don Pedro Saric, que nos va a contar acerca de este prócer croata que fuera tristemente asesinado y que de alguna manera también siguiera la línea de antes Tarchevich. Si bien Radic fundó un nuevo partido, el partido del campesino croata, y ante Starchevich, el padre de la patria, iba por el partido del derecho, ambos tienen mucha relación. Así que Pedrito Saric va a estar con todo eso, ¿sí? En lo que es el anticipo, nos nombramos a Starchevich, padre de la patria, anticipo del Día del Padre. Este domingo vamos a conmemorar el Día del Padre en todo nuestro país, en la Argentina. Y vamos a tener una canción al respecto, de Ivo Fabian. Muy linda canción. Por supuesto que lo vamos a tener al trovador croata en vivo, ¿eh? Oscarcito Chuchkovich ha prometido una hermosa canción, como siempre hace en vivo, como siempre nos regala él. Y, por supuesto, vamos a tener, como dijo Iván, el informe desde España de Carlos Santamaría Morisunas. Bueno, te voy a dar algunos consejos que acompañan a Bar Croata en este viernes 19 de junio de 2020. Turismo San Miguel, de Juan Potepán Mirkovic, Arroyo Seco. Turismo San Miguel, siempre junto a Bar Croata. Metalúrgica Alcón, de Rubén Lupich. Fábrica de equipos, pizarrastrojos para tractores y cosechadoras. Envíos a todo el país. Consultas al 03-402-461593. O en fábrica, Salta 177 Álvarez Santa Fe. Metalúrgica Alcón, de Rubén Lupich. Descubrí un nuevo espacio que posibilita el encuentro entre croatas, como también amigos no croatas. Mirko y su equipo preparan almuerzos y cenas con comidas típicas de todas las regiones de Croacia. Hay que conocer este rincón croata. Esto es en Bolívar 1556, Santelmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También podés hacer pedidos a domicilio de comida casera al 11-3280-4845 o bien terminaciones 2070-8815. Bueno, queridos amigos, verán que hoy nos acompaña un decorado, una escenografía con la bandera croata, pero también la bandera argentina. Porque mañana 20 de junio, en nuestra ciudad, en Rosario y en toda la República Argentina, se conmemora el día de la bandera argentina, de nuestra enseña patria, que enarbolara por primera vez en esta ciudad, en Rosario, don Manuel Belgrano. Así que es una alegría poder conmemorar este día. Por eso también tengo puesta una camiseta celeste y blanca de un equipo de fútbol croata. Gervaski-Nogomeni-Club Primorats. Me voy a acercar un poquito para que vean el detalle. Gervaski-Nogomeni-Club Primorats. Es celeste y blanca y por eso hoy uno las dos patrias. Hoy unimos las dos patrias, como siempre lo hacemos. Y bueno, recuerden al respecto el concurso de fotografías que está organizando Croacia Online, justamente con esta temática, que demuestren su amor a las dos patrias, a Croacia y a Argentina. Recuerdenlo. Bueno, miren la cantidad de saludos que ya tenemos, queridos amigos. Ahí nos dice María Pia Ivanchich. Me encanta ver Croata, me siento como en casa. Hola María Pia, ahí en la cumbre en Córdoba. Familia Horvatich. Buenas noches, saludos desde San Pablo, Brasil. Hola Brasil, hola San Pablo. Ariel Radetic, saludos a todos. Novi Vino Dolsky, abrazo de oro al bajo. Hola Novi Vino Dolsky. Beli Kiposra, Novi Vino Dolsky. Radetic, Ariel Radetic. Bueno, un saludo. Juanjo Musladín, ahí desde Benavides. Buenas noches equipo, nos dice Juanjo, el hincha de Huracán. Ariel Radetic, dice, quiero esa camiseta. No, no sé, esta no. Ninguna de la colección, ninguna de Naya Colexia se vende o se entrega. Bueno, Diubica López Golatz, saludos a Bar Croata desde Cochabamba, Bolivia. Qué lindo, cuántos amigos se conectan. Qué lindo, porque hoy vamos a tener un candidato justamente para la diáspora. Así que, bueno, es lindo tener a gente de todo el mundo. Muy bien, y vamos a pasar a desarrollar entonces el primero de los temas programados para hoy en este Bar Croata, que es justamente el tema de las elecciones que se van a celebrar en la República de Croacia. Cuando ahí veo que también se conecta y nos saluda, el gran Esbonco y el Óvina. Saludos a todo el Estado del Bar Croata, el bone querido, desde San Fernando, Buenos Aires. Cristina Solian Pocinkovic. Hola, Cristina, buenas noches. Que tengan un buen programa, saludos. Hola, Cristina, qué alegría tenerte. La amiga también escritora de literatura croata. Bueno, vamos entonces a desarrollar el tema de elecciones. Cuando siguen los saluditos, después lo vamos a nombrar a todos. Pero bueno, bien. Ustedes saben que en el próximo mes de julio, más precisamente los primeros días, se van a celebrar elecciones para el sabor. Elegir representantes, diputados, para el Congreso, para el Parlamento Croata. Al respecto, la Embajada de la República de Croacia en Argentina, nos brinda la siguiente información, que ya diéramos el pasado viernes, pero nos parece interesante repetirla y también agregar algunos datos. Entonces, las elecciones para los miembros del Parlamento Croata, sabor. De conformidad con el artículo 29, párrafo 1º, y el artículo 36, párrafo 1º de la Ley de Registro de Votantes, se publica lo siguiente. Empadronamiento para las elecciones de miembros en el Parlamento Croata, al sabor 4 y 5 de julio de 2020. Se convoca a hacer el registro activo a los ciudadanos croatas con domicilio fuera de la República de Croacia. También, a su vez, se convoca a hacer el registro previo a los votantes ciudadanos croatas con domicilio en Croacia. Es decir, tanto aquellos que vivan, que tengan domicilio fuera de la República de Croacia, como aquellos ciudadanos que tengan residencia en la República de Croacia, deben hacer su registro previo. Deben registrarse todos los ciudadanos para poder votar, ya sea que vivan dentro del territorio croata, tengan domicilio legal dentro del territorio, como aquellos que lo tengan fuera. La fecha límite para hacer el respectivo registro que lo habilita para emitir su voto en la Embajada de la República de Croacia en Buenos Aires es el día miércoles 24 de junio, el próximo miércoles, ¿sí? La solicitud de registro activo, registro previo, se tramita vía e-mail al correo electrónico de la Embajada, esto es croen.ar.mv.hr, este es el e-mail de la Embajada, ¿sí? Adjuntando el respectivo formulario junto con la copia de su documento de identidad. Los formularios se pueden descargar desde la página web de la Embajada, que es http.ar.mv.hr. Si no, googlean, ponen Embajada de la República de Croacia y les va a salir la página, ¿eh? Las consultas para el padrón electoral se pueden hacer también en esta misma página introduciendo el número de identificación fiscal, el OIB, ¿sí? O su número único de registro de ciudadanos, el MBG. En el caso de que el votante desconozca su OIB o su MBG, lo puede solicitar a través de la Embajada de la República de Croacia en Buenos Aires vía e-mail, al mismo que les comenté antes, croenv.ar.mv.hr. Por supuesto que para poder votar hay que ser ciudadano, hay que tener la ciudadanía. Pero bueno, esto es, y ahora sí le voy a pedir a don Iván Gervatz que se sume, esto es porque algunos pasaportes tienen ese numerito y otros no. Por ejemplo, este que les muestro, que es el mío, no tiene ese número de identificación fiscal, el OIB. Exacto. Vamos a hacer una aclaración porque, bueno, me equivoqué en parte el viernes pasado. Yo pensé que todos los pasaportes, los últimos pasaportes eran iguales, pero bueno, pidiéndole a Javi, digamos, que me muestre el suyo y yo comparándolo con el mío, las últimas versiones vigentes son dos, hasta donde sabemos. Y el que está escrito, el que está escrito tres veces arriba y tres veces abajo, como el de Javier, ese no tiene, no tiene el OIB. Fíjense que ahí lo está, lo está, se ve, se ve, igual, se ve. Tres veces arriba, República de Croacia, por tres arriba, y pasaporte en tres idiomas abajo. También, eso es importante, ese, el OIB no lo tiene. Las personas que tengan ese pasaporte tendrán que escribirle a la embajada. Ahora, el otro pasaporte, que sí lo tiene, es la última versión. La última versión tiene este frente. Fíjense qué dice. Ahí, el brillo de la cámara. Europska Unia, República Jervasca, arriba y abajo, dice solo Putovnica. Y ahora les voy a mostrar, es igual al otro, nada más que cambia lo que dice arriba y lo que dice abajo. La diferencia principal, la diferencia, claro, la diferencia es porque el mío fue emitido antes del ingreso de Croacia a la Unión Europea, ¿eh? Y el de Iván fue emitido luego del ingreso de Croacia a la Unión Europea. ¿Y cuál es la principal diferencia, Iván? Bueno, acá donde vemos los datos de la persona, pero enfrente, se ve... Esperen que voy a hacer... Que lo voy a maximizar, pensé que sí va a haber, pero... Lo estás tapando con los dedos. Corré la manito. Sí, el número sí. El número sí. Es el que ahí dice... Sí, pero sacá los dedos, Iván. Los dedos. Ahí está el número. Sacá tu mano que no se ve. Ahí está. Bajá, bajá, bajá la mano. Bajá la más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese es el O y ve. Esa es la primera hoja. El número de identificación fiscal. ¿A dónde lo dice? A dónde lo dice también. No en el dejeñe, en el papel donde nos han dado la ciudadanía primero, sino en el papel que dice Domovnica, que se tramita en Croacia. Ahí también lo dice, pero si uno no lo hizo, se queda con que hay que llamar a la embajada, porque, bueno, no queda otra. Así que la embajada ya lo sabe, ya está al tanto de esto, así que lo pueden consultar. Y contesta muy rápido, ¿eh? Yo, por ejemplo, que en mi pasaporte no lo tengo, lo requerí, requerí la información, y me contestaron muy rapidito al otro día nuestro funcionario, Dómago y Vincenzo Prósoli, me pasó mi número de identificación fiscal. Bueno, muy importante, se va a votar en Buenos Aires, en la embajada de la República de Croacia en Buenos Aires. Único lugar en Argentina y prácticamente en toda Latinoamérica donde se va a votar. Así que, bueno, alguna vez hemos votado acá en el consulado de Rosario. Recuerda, don Ibanez. Sí, cómo no. Tengamos en cuenta que para el que quiera viajar del interior, el que quiera viajar del interior, depende de cómo andemos con el corona, por supuesto, pero el que quiera viajar del interior tiene la posibilidad de pedirle a la embajada un permiso especial tramitado por Cancillería para poder tener la circulación y poder llegar a Capital y llegar hasta la embajada y poder emitir el sufragio. Claro. La embajada va a emitir un permiso de circulación para aquellos ciudadanos que quieran viajar, tanto desde el interior como dentro del mismo Buenos Aires y Capital. Recordemos que estamos con circulación restringida. Este permiso solo va a ser para ir a la embajada, votar y volver. Como también se le va a hacer llegar a cada ciudadano que quiera votar el protocolo sanitario. Se va a emitir un protocolo sanitario que la embajada lo va a enviar a aquellos que se registren para votar. Así que bueno, todo esto va a considerarse. Así que a votar. Ahí en julio. Bueno, ahora vamos a hablar de las listas. Y ojalá algún día podamos volver a votar aquí en Rosario. Volvamos a tener consulado. Porque bueno, ahora no lo tenemos. Actualmente en Argentina tenemos tres representaciones diplomáticas. Que son la embajada de Buenos Aires, el consulado de Tucumán y el consulado de Córdoba. Esto se puede chequear en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Croacia. Donde figuran todas las sedes diplomáticas del mundo. Y en Argentina hay solo tres. La embajada en Buenos Aires, el consulado de Córdoba y el consulado de Tucumán. Oficialmente esto está en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Rosario en su momento tuvo consulado, pero ya no lo tiene. Ojalá volvamos a tenerlo para poder también, entre otras cosas, votar. ¿No es cierto? Exactamente. Recordemos, el consul de Córdoba, Nicola Nakic. Y la consul de Tucumán, Catalina Lonatz. Y nuestra embajadora... Y bueno, Rosoli... Sí. Claro. Nuestra embajadora, Duska... Rosoli, el encargado de Córdoba. Bien. Y la embajadora, como la funcionaria principal de Croacia en Argentina, Duska Paravich. Así que esos son los funcionarios oficiales en Argentina. Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Ojalá volvamos a tener algún día en Rosario como en su momento lo tuvimos. Muy bien. Bueno. Y les voy a contar algo de las listas. Porque saben que la diáspora elige tres representantes. ¿Sí? Tres miembros para el Parlamento. Tres diputados. Y hay varias listas. La diáspora vota por la lista 11. Que es donde están todos los candidatos. ¿Sí? Y de, justamente, los representantes de la diáspora. De lo que podemos elegir. ¿Eh? Bien. Hay varias listas. Vamos a mencionar algunos candidatos. Lo interesante es que cada lista presenta un número de representantes que se pueden votar en forma individual. No es lista sábana. Por ejemplo, aquí les muestro yo. La primera lista, que es la lista autónoma o autóctona. ¿Eh? Gervasca, Stranca, Prava. La legendaria. ¿Eh? El legendario partido político croata. Gervasca, Stranca, Prava. ¿Eh? Presenta solo seis candidatos. Luego tenemos al MOSS. Que hoy vamos a tener un entrevistado, el MOSS. En minutos ya. El MOSS presenta 14 candidatos. ¿Eh? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el HDZ presenta 14 candidatos. Otros presentan 8, otros 6. ¿Por qué es esto? Porque no es lista sábana. ¿Sí? De todas esas listas, yo puedo elegir a un candidato del HDZ. Puedo elegir a un candidato del MOSS. Puedo elegir a un candidato de Gervasca, Stranca, Prava. Tengo que elegir tres en total. ¿Sí? Selecciono a cualquiera. No significa que voto a toda la lista. Sino que elijo a uno de la lista. Por eso que los distintos partidos presentan diferentes opciones. Algunos presentan 14 opciones, otros 6, otros 8. ¿Eh? Porque no va a lista sábana. Sino que se elige al candidato. Y me parece muy interesante esta forma de votar, de elegir. Bueno, son muchos. Yo voy a nombrar algunos. De Gervasca, Stranca, Prava. Juro Marcus, Stjepan Pravica, Kresimir Shikic, Yadranka Brancic. Entre otros. De MOSS. Slavin Ragush, Besna Shungis, Ivana Chubela, Mirko Basil, Daniela Perce, Daniel Rezo. Bien. De Mollemo. Ahí es una alianza. Son varios aquí partidos. Mario Kovac, Diana Bekavac, Jorge Ricardo Luque Perdomo, Thea Skokic, Miroslav Petrovic. Bien. De luego la lista generazia. Ovinove. En realidad es una unión de partidos también. Nikisa Augustinovic, Alan Javar, Marisa Maric, Romeo Pavlic. De la lista Stranca, Saimenom y otros partidos. Georgius Josip Foglar, Mariana Misurax, Pable Búbalo, Ivana Jaha, Gervoy Branco, entre otros. De la lista Democrati y lista Sarieku. Y también la mayoría son unión de varios partidos. August Stankic, Cristina Kindas, Soran Popovich, Vicerka Golub, entre otros candidatos. De la lista del JDC. JDC presenta Asteraka Bucic, Nevenko Barbaric, Stana Buric, Ibiza Misic, Vinko Sablio, presidente del Congreso Mundial Croata, Yoso Markovic. Bien, de Moia Boliena, Gervasca. Ahí tenemos a Rucha Studer, a Josip Ergetich, que probablemente lo tengamos la semana que viene en Barcroata. A Ivo Petrovic, Ivana Pavletich, entre otros. A la lista Naronda Stranca, entre otras uniones democráticas. Kresimir Horvat, Vezna Vidovic, Nikola Vidoni, entre otros. La lista, Novizna Lista, Jelko Glasnovic, Mate Nesovic, Ina Bukic, Tomislav Zunic, Marco Juric, entre otros. Y la décimo primer lista de partidos, Jivi Zid, entre otras uniones democráticas, presenta a Vezna Valenovic, Maria Gaspar, Igor Murkovic, Tijomir Blashevich, Katisa Torensen, Ratko Pishkor, entre otros. Bueno, como verán, son muchísimos los candidatos. Hay 11 partidos que presentan varios candidatos, 6, 8, 14, 10. Así que hay mucho para elegir. Recuerden que son 3 los que se pueden elegir. Bueno, voy a leer saluditos y ya vamos a tener la conexión con Zagreb porque está Zbónimir, que enseguida lo vamos a sacar. Es uno de los candidatos de Moss, así que ya lo vamos a sacar. Bueno, bien, ahí estamos, familia Horvatich de Brasil, dice, desde Londrina, Paraná, estamos en el sur de Brasil. Hola, qué lindo, Londrina, ahí en el sur de Brasil, en Paraná. Norma Rodríguez Jukic, saludos paisanos como siempre, escuchándolos desde provincia de Chaco. Hola, Chaco, Dujan Bushkovich, Berenguer. ¿Cuál es el concurso de las fotos? Bueno, podés entrar a Croacia Online, la web de Estelita Jukmeyer, y ahí tenés todas las bases. Lo contamos la semana pasada. Si no, mirate en YouTube el programa de Barro Croata del pasado 12 de junio, y ahí Estela cuenta cómo es este concurso. Recuerden que todos nuestros programas quedan en YouTube, en nuestra web, en YouTube. Ahí tienen todo el historial de programas, pueden buscar y ver. Bien, Paula Bratin, Vox Vox. Hola, Paulita, Las Mellizas Bratin, ¿cómo andan? Bien, María Blanca Menrats. Me acordé, Hugo, dice, bueno, habla con Hugo Estigarribia Villasanti. También hay un candidato Villasanti, que es justamente Hugo Emanuel Estigarriba Villasanti. Él va por la lista de Moya Boliena Herbasca. Así que ahí tenemos también a Hugo Estigarriba Villasanti. Muy bien, Daniela Pavichich, saludos. Vox Javier me dice desde San Pablo, Brasil. Hola, San Pablo. Bueno, cuántos amigos de toda Sudamérica, de todo el mundo conectado. Qué lindo. Y bueno, vamos ya a presentar a la primera entrevista que tenemos planificada para hoy. Me refiero al candidato Zbónimir Troscott del partido Moss, puente. Zbónimir, hola, Dobro Becher, querido Zbónimir. Hola, Dobro Becher, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, te escuchamos. Sí, perfecto, Zbónimir. Hola, Zbónimir. Finalmente, finalmente. No, no puedo creer esto, ¿eh? Qué lindo, qué lindo esto de las redes sociales. Así es, así es. Sí, viste lo que es. ¿Qué hora tenemos, qué hora es en este momento en Croacia? Son las doce y media ahora. Claro, claro. Hay cinco horas de diferencias. Bueno, gracias por esperarnos. Gracias por esperar hasta esta hora para darnos esta entrevista, querido Zbónimir Troscott. ¿Vos estás en la ciudad de Zagreb? Sí, para un segundito. Mi hermana está entrando. ¿Me das su segundito? Adelante, atienda. Dale, dale. Atendé tranquilo, atendé tranquilo que nosotros seguimos con el programa. Y bueno, es una alegría tener un entrevistado desde tan lejos. Acá estoy, perdóname. Bien, bien. No, por favor, por favor. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Por eso... En vivo. Javi, una cosa. Tengo que decir que estoy re contento porque vi que tenemos croatas en la zona de los chaqueños. Claro, claro. Donde se va la chacarrera, ¿no? Sí, ahí está Norma Rodríguez Jukic. Norma Rodríguez Jukic, que es de provincia de Chaco. En Roque Sáenz Peña, en la localidad de Roque Sáenz Peña, hay muchos croatas. Ahí en Chaco, muchos croatas. Sí, sí, sí. Bueno, vos has vivido en Argentina, Zbónimir. Sí, en el año 2006, en Buenos Aires. No tengo este acento rosarino como ustedes, pero más porteño, ¿no? Bien, bien. Bueno, qué lindo. ¿Y qué viniste a hacer a Argentina? Eso fue un programa de intercambio en la Universidad de Belgrano. Muy amigo mío, Mariano Butsonich, que vive en Buenos Aires, bueno, vivió en la zona Martínez. Claro. Me invitó a vivir a Argentina y, bueno, me escribí en la Facultad de Belgrano. Unos cursos y, bueno, en un momento decidí a viajar por Sudamérica y conocer croatas que viven por todas zonas. Y, bueno, estudiaba, pero más viajaba y conocía a la gente de origen croata, sí. Porque me interesaba muchísimo cómo viven ellos y cómo es la vida de un croata en Sudamérica. Claro, claro. Y, bueno, vos sos economista, sos graduado en Economía en la Facultad de Zagreb. Sí, pero estudié también en Argentina y en Singapur. Fue un programa de intercambio también más dedicado a finanzas, pero economía en general también. Bien, bien. O sea que somos colegas. Yo soy contador público y profesor de economía. Y nadie los quiere a todos los contadores. Bueno, somos los malos, ¿viste? Somos los malos de la película porque hacemos pagar impuestos. Pero, bueno, ¿qué va a ser? Obvio. Es así. Y tenemos otra coincidencia, porque vos has sido jugador de fútbol, has sido arquero. Sí, vos también, ¿no? Yo también, yo también. Pasión por el arco. Pasión por el arco. Así que, bueno, contanos un poquito eso. A ver, ¿cómo has sido? ¿Por qué has jugado con famosos vos? Sí, jugué en Dinamo de Zagreb, algo como 10 años, algo así, en juveniles. Y, bueno, en mi generación, 84, jugó Nico Kranchar. Muy famoso acá. Logró a jugar para la selección A. Claro. Somos muy amigos. Y, bueno, una lucha muy triste. Fue figura de Haidt después, Nico. Sí. No, fue un escándalo. Te puedes imaginar que alguien de Boca Juniors va a jugar por River Plate. Sí, sí, sí. No, aparte, ya el papá, el papá de él, fue figura de ídolo de Dinamo. Sí, porque ganaron la Copa del 82. Ganaron la Copa del 82 durante la Yugoslavia. Claro, claro. Y su papá es un ídolo acá, sobre todo en Dinamo, en Maximil, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, fue un cargo. Sí, Slatko. Pero eso era un cargo, una cruz para Nico, porque tenía que, bueno, comprobarse como jugador, él solo. Y él tenía el apellido de su papá, pero demostró porque tenía unas habilidades tremendas para jugar al fútbol. Tremendas, ¿no? Siempre con cañitos, cañitos. Sí, sí. Jugó re bien. Bueno, y también ha jugado con otro famoso, con Luka Modric, con Bedran Chorra. Sí, primero jugué con Eduardo da Silva, porque él vino a Sagres cuando tenía 16 años. El brasileño, ¿no? Claro. Y obtuvo la ciudadanía y, bueno, jugó para juveniles de Dinamo. Después para el equipo nacional bajo de 19 y 21 años. Y después para el equipo seleccionado, ¿no? Y bueno, y Luka también, él llegó de Sálar cuando tenía 17 años. Ya jugábamos para juniory. Y él es enigma para nosotros porque, bueno, cuando llegó acá, era un chico así como, bueno, juega bien, pero nunca se nos ocurría que iba a llegar tan lejos. Y todo esto lo logró después de haber jugado en Mostar, en Zrinski. En Zrinski, en Zrinski Mostar, claro. Sí, sí, sí. Allá en Bosnia explotó. Nadie sabe lo que le pasó en Bosnia, pero allá explotó. Volvió a Zapresic, jugó un año y después entró en el primer equipo de Dinamo. Y bueno, todo el resto es la historia. Tenemos un jugador el mejor del mundo. Claro, claro, qué lindo, qué lindo. Así que te has codeado con esos famosos en tu época de futbolista. Sí. Che, una pregunta, Javi, le hice a Iván ayer. Bueno, cuando jugó Argentina-Croacia en Rusia, ¿inchabas para cuál equipo? Mirá, acá tenemos la bufanda conmemorativa. Si Iván ve la cámara, tal vez lo vas a ver. ¿Eh? Acá tenemos Iván, ¿ves? Sí, se ve. Que vas a Argentina, no volar, que fue el 21 de junio. Y ahí teníamos el corazón partido, teníamos el corazón partido. Y obvio, no, es una respuesta honesta, ¿viste? Porque, bueno, se te parte el corazón en este partido, ¿no? No es fácil. Queríamos el empate, ¿viste? Pero, bueno, le ganó Croacia. Uno tiene que ganar, uno tiene que ganar. Y se quedó 3 a 0 en el semáforo, ¿sabes? Sí. Increíble. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, hablas muy bien castellano, Esboni, Mir. Gracias. Ustedes argentinizaron. Claro, pero lo aprendiste, allá estudiaste español en Croacia o luego, ah, pero jugaste en España vos. Sí, pero hablaba un poco de español, hablaba italiano mientras jugaba en España. Y cuando volví a Croacia, encontré con un cura gallego, un español. Y así, poco a poco, aprendí un poco de español, pero cuando llegué a Argentina, se pegó el acento. Me cambiaron la sangre y de un gallego llegué a ser un argentino. Muy bien, muy bien. Y ahora, ayer que estuvimos hablando fuera del micrófono, noté que tenés mucho vocabulario argentino más que español. Así que eso se te nota bastante. ¿Ah, sí? Muy bien. Vocabulario argentino más que español. Obvio, obvio. También vos decías que jugaste con otros jugadores más, con un arquero que es muy amigo tuyo. Sí, Butina. Butina. Tomo Butina, sí. Tomo Butina, sí. Sí, sí. Somos amigos. Él era el primer arquero mientras yo entrenaba para los juveniles y nos llevábamos re bien. Y siempre me aconsejaba porque es un chico así muy cercano, quiere ayudar y bueno... Sencillo. No. Sencillo, así como que bueno, jugaba para el primer equipo pero se lleva bien con todos, con juveniles, con entrenadores y bueno, me caía re bien Tomo. Y ahora, hoy día somos amigos, siempre hablábamos un ratito, intercambiamos palabras y opiniones y todo esto porque Dinamo cambió muchísimo ahora. Se convirtió en un club europeo, sobre todo en juveniles porque los chicos juegan la copa, la copa, la copa, ¿cómo se llama? La copa UEFA y... Sí, la copa europea. Sí, obvio. La UEFA y la Champions. Y siempre llegan a la semifinal. Pero este ambiente ganador lo teníamos nosotros también porque no nos importaba contra quién jugábamos, por ejemplo, París-Sergemen o Bayern Múnich. Cuando llegamos a Alemania a un campeonato o algo así, por lo menos mi generación, sobre todo cuando jugás con Nico Kranchar o Luka Modric o chicos así, que son talentos tremendos a nivel europeo, siempre nos hacíamos preguntas contra quién jugábamos en la semifinal, pero inmediatamente, ni siquiera el campeonato empezó. Nosotros ya teníamos esa mente ganadora con la pregunta con quién vamos a jugar en la semifinal. Y mirá, 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 la gente tendrá memoria de eso, que nuestro amigo Damián Bazán Mamich, argentino, por lo ves, que trabaja en la televisión croata, ahí nos pone, nos escribe, Troqui también ganó un torneo chico con la camiseta argentina en Zagreb. Es cierto esto, es cierto, Damián. Bueno, primero te digo una cosa, Damián, es un cordobés y bueno, siempre propone Córdoba como la capital, ¿viste? Ah, no, Rosario, Rosario. Ah, sí, ¿viste? No, siempre hace eso. Rosario. Te canta canciones y quiere que salga la capital. Pero es cierto esto, jugamos, un par de chicos nos unimos y jugamos por Argentina y ganamos este campeonato. Entonces ya tenemos la copa con la remera argentina, ¿viste? Qué lindo. Bueno, le mandamos un gran saludo a Damián Bazán Mamich, de Radio y Televisión Croata, que nos está viendo vía Facebook, por nuestra transmisión, nos está viendo Damián y te saluda. Mirá, también te saludan desde Paraguay, dice Tovardán. Herbatz, saludos desde Asunción de Paraguay, Juan Carlos Zizul Alvariza. También María Blanca Menrath, desde Paraguay, te saluda. Mariana Brankovic, desde Máximo Santa Fe, Postdrap Esbima. Ahí también Sara Franz Stefancic dice, buenos, buenas, saludos desde Alemania. Desde Alemania. Mirá, mirá lo que escribe, Heidup Schiebit Vietzno. No, 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 siempre este antagonismo, no, no me hagas esto, no. Bueno, Mariana, saludos a Mariana desde Alemania. Porque esto de las redes nos permite llegar a todo el mundo, ¿viste? Como es el tema de Facebook. Y bueno, y bueno, yendo al tema para el cual te convocamos hoy, Esbónimir, vos sos candidato por el partido Moss para las próximas elecciones al Parlamento. Es cierto esto. No, muchos cambios tuvimos. ¿Has incursionado, has incursionado en la política ya hace un tiempo? A ver, contanos cómo te metiste en política, cuáles son las propuestas del Moss, sobre todo para la diáspora, que nos interesa a nosotros. Dale. No, bueno, estuve pensando, y bueno, dije para esta entrevista, y eso es cierto, estuve pensando en el video de Diego Armando Maradona cuando dijo que la pelota no se mancha, ¿no? ¿Te acordás de esto, de la despedida? Sí, 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 sí. Bueno, fue un momento tremendo. Y bueno, todos sabemos lo que está pasando en Croacia, que estamos pasando por un periodo muy difícil, y bueno, que económicamente, políticamente y demográficamente no vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una plataforma ya cambiada en el sentido que entró mucha gente joven, sobre todo, por ejemplo, como yo, que, bueno, tengo 36 años y, bueno, soy cabeza de la lista y no pasa esto. Siempre te van a decir, necesitamos los jóvenes que entren en la política y, qué sé yo, unos chamuchos así, pero nadie lo hace. Y bueno, hablando con Most, cuando vieron mis talentos y cuando vieron mis experiencias, sobre todo académico y, bueno, profesional en la corporacia donde yo trabajo, me ofrecieron el puesto de cabeza de la lista. Y no pasa esto. Pero no solo yo, entró mucha gente joven y son cabezas de la lista y es un cambio de la paradigma acá. Y, bueno, lo que estamos ofreciendo, sobre todo, no es un cliché político, porque, bueno, ustedes forman parte de mi corazón porque yo viví con ustedes y conozco mucha gente latina y siempre cooperaba con la gente de Sudamérica. Y yo dije, bueno, basta con promesas que no valen nada, porque la gente en Sudamérica está harta de ser, qué sé yo, visitada por parte de los políticos que solo cantan claves y, no sé, bailan folclor. Pero a la vuelta a Croacia se olviden completamente de la diáspora y no es el concepto que yo tengo en mi cabeza, en mi mente. Porque en mi mente, la verdad, en mi corazón, la diáspora necesita a Croacia y Croacia necesita a la diáspora. Lo que dije en mi video que hice hace un mes. Y, bueno, mi propuesta y deseo es hacer este puente entre Croacia y Sudamérica. Bueno, sobre todo con Argentina, porque yo viví en Argentina y, bueno, conozco mucho, pero con Chile también, con Paraguay, con todos esos chicos que te mandaron este mensaje. Hacer este puente para que la gente de origen croata pueda llegar fácilmente a Croacia y no solo para visitar, para vivir acá. Y en este sentido, nuestro enfoque está puesto en la obtención de la ciudadanía croata, porque este proceso dura muchísimo, eso es cierto. Hablando con la gente latina, me dijeron que este proceso dura muchísimo, es muy doloroso todo esto. Y, bueno, nosotros queremos cambiar esto, ¿no? Segundo, establecer programas reales que no son solo, que no incluyen solo el programa Croaticum, donde la gente aprende el croata. Pero, sino también obtener las herramientas adecuadas para, que va a facilitar y servir a la gente en su inserción a la sociedad. Y, bueno, el idioma acá no es, no es el único herramienta que vos necesitas, ¿no? Y también este, el que, la obtención del seguro médico subvencionado, porque, bueno, esto seguro que facilita las cosas para la gente que llega a Croacia. Porque con ese seguro, la gente puede laburar en la misma manera como croatas que viven acá en Croacia. Y esto es el derecho que tienen los croatas que viven en Sudamérica en la misma manera como yo que vivo acá. Porque Croacia es de alguien que vive en Argentina, tan mía como suya y tan suya como mía. Es nuestra patria y punto, ¿no? Y ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo para conectar todo esto, ¿no? Claro. Y como vos muy bien decís, no solo que faciliten el tema del idioma, sino sería importante estas otras cuestiones que vos mencionás, como un seguro médico, como abrir posibilidades laborales para trabajar. Bueno, facilitar un poco más el tema del trámite de la ciudadanía, que es largo. Y, bueno, son cuestiones puntuales que serían interesantes que se concreten. Obvio. Obvio. No solo esto, hablé con la señora Marina Budimir, ella volvió de Austria y está en la lista en Slavonia. Y como ella trabaja para el Estado, ella tiene una infraestructura rebuena para modelar todo esto y para implementar las ideas. Porque, bueno, una cosa es solo hablar y otra cosa es ya tener planes para hacerlo. Sobre todo en Slavonia, donde ya tenemos muchas casas vacías, porque la gente inmigró. Y, bueno, existen programas para hacer un programa real de retorno a Croacia. Y eso es la idea. Porque mucha gente, bueno, ponele al año 30 personas o 50 personas de Sudamérica entra a Croacia. Y solo se quedan dos o tres personas, lo que es una lástima grande. ¿Por qué no se queda, por ejemplo, 15 o 20 personas y prueba a Croacia? ¿No? Claro, la experiencia del Croaticum es interesante en el idioma, pero la mayoría que va retorna, no se queda a vivir. Obvio. Y eso es lo que queremos cambiar. Porque, bueno, el punto de vista de un chico o una chica que vivió en Argentina puede enriquecer, ponele así, la sociedad croata, ¿no? Obviamente. ¿Y por qué no? Y somos croatas. Porque vos que naciste en Rosario y yo en Zagreb, yo no veo la diferencia. Mira, estamos hablando ahora en español, pero tenemos corazón croata, ¿viste? Y, bueno, eso es algo que, sobre todo, yo veo la camiseta que vos tenés y la bandera detrás tuyo, la misma cosa pasa en mi corazón, ¿sabés? Y por qué no usar esto, por qué tener lágrimas por Croacia y no hacer nada, ¿no? Y, bueno, ya llevo el tiempo para cambiarlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno lo que decís. Y algo interesante, por el tema de que por ahí la gente está, uno ve, incluso en todos los aspectos, acá también, que por ahí la gente se cansa de los mismos políticos siempre, que no hay renovación. Y lo bueno es que en toda esta vista hay un montón de gente, no un montón, pero varios que conozco, que hay gente nueva, y la verdad que la gente nueva le hace muy bien a la política, porque están nuevos símpetus, nuevas ideas, nueva fuerza para apoyar a todos, o sea, no solamente lo de la diáspora, sino a Croacia en general. La verdad que está muy bueno que muchos croatas se acerquen a la política para hacer una renovación bastante grande, porque por ahí es lo que la gente está esperando. Obvio, porque ya estamos hartos de este monópolo, ponele así, entre este P y J de Z, ¿no? Tenemos que cambiar esto, esa mente que ya dura 40 o 60 años, ¿no? Y bueno, nosotros queremos laburar, porque fíjate, es increíble la situación en la cual estamos en ese momento, que 400.000 personas ya emigraron de Croacia, es una lástima. Vos te, qué sé yo, caminas por Dublin, por Irlanda, y vos escuchas acentos croatas, dálmatas de Slavonia, y se te rompa el corazón. Te digo sinceramente porque fui con mi empresa, y escuchando a la gente hablando corazón en Irlanda como que si fuera sagre. Y no es la idea, la idea es hacer todo lo posible para que la gente vuelva, pero no solo esto, hacer este puente entre Sudamérica y la patria, para que la gente de la tercera y cuarta generación, que es muy interesante, que en la tercera y la cuarta generación la gente siente esta vocación para retornar a Croacia y descubrir los orígenes de sus bisabuelos, ponele así, ¿no? ¿Por qué no hacer todo lo posible que esos chicos y chicas se quedan en Croacia? Sobre todo, por ejemplo, por el tema de seguridad, ¿no? Porque Croacia lo tiene, y es un país re bueno, y necesitamos muy poco para cambiar todo esto, porque Croacia tiene todo lo necesario para llegar a ser un país digno y europeo, ¿no? Y yo creo que en la gente. Mirá, acá te, justamente, mirá lo que te dice Alejandro Vilo Capich, dice, hay que darle apoyo a gente joven y preparada como es Bonimir, ¿eh? Alejandro Vilo Capich, que dice, saludo a Bonimir desde Adrogué, Buenos Aires. Muy buen manejo. Escuchame una cosa, cuando dijo Buenos Aires ya está, sin mi hermano, ya está. Mirá, Mariano, Mariano Buconich, dice, a votar a Bonimir, ¿eh? Mariano Buconich, a votar a Bonimir, dice. Mándale mis saludos a Mariano. Sí, justo él también nos escucha. Claro, Juli Fabián, ¿eh? Juli Fabián saluda también, Bob Dobro, Miguelito Palavecino, nuestro director también de Eco Radio, un saludo. Hola, Juli, ¿cómo están? Un saludo grande a Miguel Palavecino de Eco Radio, que nos está viendo. Estamos desde casa, Miguelito, esperamos volver pronto. Bueno, también hay que... Sí. Te muestro la taza que tengo, mira esto. Oh, mirá qué lindo. Oh. Y no es para votos. Escuchame, y no es para ganar votos. No, no, mirá, mirá, la de Val Croata. Ya está. Mirá, la de Val Croata. ¿Eh? Y mostrále, Iván, a la doctora Faustina Saric, ahí que tiene también la taza, te va a saludar, Faustina Saric también, que tiene su tacita croata, ¿eh? Ahí va. Introducíla ahí a Tina, Iván. Oh, Faustina, viene Faustina. Ahí está, Faustina Saric, te saluda. La doctora Faustina Saric. Un saludo muy... Ahí está. Un saludo grande, y bueno, la gente joven como mi hija, que visitó varias veces Croacia, se va a ver bien representada con gente como vos, Svonimir. Muy bien, éxito, mucho éxito. Mucho éxito. No, te digo una cosa... Igualmente, igualmente. No, qué bueno, qué bueno que estás con nosotros, ¿eh? Así es, así es. Bueno, les digo una cosa, las encuestas dicen que, bueno, tenemos muy buenas chances para entrar. Y bueno, vamos a luchar, vamos a luchar juntos para que logremos lo que les dije acá. Bien, bien, bien. Bueno, Svonimir, realmente muy contentos de establecer este puente, como lo dice el nombre de la lista, Mos, ¿eh? Sí. Establecer este puente entre Argentina y Croacia a través tuyo, que manejás muy bien el idioma, y que nos ha traído una propuesta más que interesante de gente joven que quiere cosas concretas para la diáspora, como facilitar el retorno más allá de los cursos de idiomas con cosas bien concretas. Mira, lo que dije en el video, y es cierto esto, no soy político de corazón porque ya estoy entrando en el mundo de política, y bueno, ustedes me cambiaron la forma de ser, la forma de pensar y la forma de vivir. Es cierto esto, ¿no? Porque estuve viviendo con ustedes, ¿no? Y bueno, ya llegó el tiempo para retribuirles, ¿no? Y bueno, estamos juntos en esta operación, ponele así, ¿no? Bueno, bárbaro, bárbaro. Nos ha encantado estar contando. Tenemos un mensaje especial para vos, Svone. Lidia Blajo. Dice, por favor, mándale un abrazo enorme a mi amigo Svone y a Crosco. Igualmente, Lidia. Un beso grande. No, son personajes. Aprovechamos para mandarle un gran saludo a Lidia y su hermosa nenita. Sabés que ha sido mamá Lidia hace muy poco, tiene una hermosa bebé. Así que un saludo para ella y su niña, y su marido también, nuestro amigo. Bueno, muy bien. Ahí te dice también Daria Beatriz Bulinovich Faciani. Cariños desde San Antonio, Chile. También los amigos de Chile conectados y saludando. Así que bueno, queridos Bonimir, te agradecemos enormemente este contacto, te mandamos un abrazo y que tengas éxitos en las próximas elecciones a desarrollarse ahora en julio. Gracias, gracias y lo llevo en mi corazón. Bueno, bueno. Un gran abrazo y saludos. Y adelante, adelante que se necesita gente joven. Bueno, qué linda, qué linda entrevista con el Bonimir, realmente, realmente. Gente joven que tiene ganas de insertarse en política. Ahí, mirá, Lidia dice, votamos a el Bonimir, Lidia Blajo. Bueno, mirá. ¿Cuánta gente? María Mercedes Berco desde Córdoba, Argentina. Bueno, qué lindo. Nadia, María Estavas. La paisa más. Dice, espectacular la entrevista, felicitaciones. Sí, hay varios mensajes dedicados precisamente a Zvone, con toda su fuerza y con todo su apoyo a la diáspora. Hay muchos mensajes dedicados a él. Así es. Qué buena la propuesta de que vayan a vivir un tiempo a Croacia, que puedan ir de la diáspora a vivir lo que es ya la vida en Croacia. Es fantástico. Exactamente, exactamente. Es lo que se necesita y necesita Croacia. Y mirá, ya tenemos en vivo al trovador croata, a Oscarcito Chuchkovich, para deleitarnos con la buena música. Hola, Óscar, querido. Dobro Vécher, Rima. Dobro Vécher. Dobro Vécher. Qué alegría tenerte, como todos los viernes. Saludos grandes de Docsú. Bueno, bueno. Una alegría como siempre, Óscar. Gracias. Y después de este momento político, nos gustaría un poquito de buena música para distendernos, para relajarnos con tu linda música. Muy bien, muy bien. Hay que apoyar a la juventud, muy bien. Muy buen mensaje. Sí, sí, realmente. Una muy linda entrevista con Svonmir Troskos. Bueno, mirá, hoy tengo una, como te dije, el viernes pasado. Ajá. Quiero hacer una canción que nunca la canté porque esto era como un himno, un himno para nosotros, de conjunto raros. Ajá. Sí, yo lo toqué tantas veces y me emocionaba cuando lo cantaba. Así es. Estaba de todas las veces con mi cámbula. Claro. Y bueno. Bueno. Mirá. Hoy la quiero hacer y se titula Ima Yerna Digna Zembla. Qué lindo. Hay la tierra divina, ¿no? Qué lindo, qué lindo título realmente. Y mirá, la gente del Centro Cultural Argentino Croata de San Telmo ya te manda saludos ahí a Ana María Kovacic. Saludos a Oscar. Saludos a Oscar. Decile que lo extrañamos. Ahí está también a todos los amigos, a Mirko, a Daniel, a todos. Que hacen ahí el post a Domóvina y que, bueno, extrañan tu música en vivo. Sí, yo los extraño a ellos, por supuesto. Así es, así es. Bueno. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar que pase este mal momento. Exacto, exacto. Hay que esperar. Y bueno, aire con la música, aire. Aire. Y bueno, a gente del Centro Cultural Argentino. Y bueno, a gente del Centro Cultural Argentino. Y bueno, ¿qué tenis? Es, así es. Hay que esperar. Y en la selva, como sonata, su vasopodia nie da, como su niebla, su aganera, nie da, a quien nie da, a quien te cae. A quien te cae, a quien te cae, a quien te cae, a quien te cae. A quien te cae, a quien te cae, a quien te cae, a quien te cae. A quien te cae, a quien te cae, a quien te cae, a quien te cae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, Car! ¡Bravo, qué linda! ¡Qué linda salió, Car! ¡Felicitaciones! ¡Buenos! ¡Qué linda salió realmente! ¡Hermosa! ¡Gracias! Espero que nos ha salido bien porque para mí es un himno, es un himno tocarla y cantarla como es. ¡Primera vez que la canto! ¡Ha salido hermoso, ¿no es cierto Tina? ¡Hermoso! ¡Sí, maravilloso! ¡Qué canción bonita y la letra, qué hermosa! Sí, muy sentida la letra. ¡Sí! Quería que salga bien porque era una prueba importante, ¿viste? Porque no quiero, la verdad no les quiero arruinar el programa, ¿viste? ¡No, hermosa! ¡Al contrario! ¡Oscar, por favor! ¡Alagás y galardonás a este programa con tu música! Y, como yo te dije el viernes pasado, hay días que las cosas salen hermosas, como hoy salió excelente, hermosa, y hay días que no salen tan bien, ¿eh? Como nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, ¿eh? Y a veces las conexiones, internet no anda muy bien, y bueno, hay que dejarla pasar cuando la cosa no sale tan bien. Pero hoy salió excelente, de 10, ¿eh? Hoy te ponemos un 10, Óscar, dése. Ah, bueno, ah, bueno, pero lo desagradezco. Bueno, bueno, querido Óscar. Dime que les quiero mandar un saludo a la gente de OVARTECH. Claro, claro. Porque, ¿sabes? Él tiene, Adriana tiene un problemita, así que espero que lo resuelva pronto y que vuelvan, que vuelvan nuevamente con su tarea habitual, ¿no? Así que un saludo grande para ella y... Le mandamos un gran abrazo a Adriana Carolina Rusendich y a su esposo. Un gran abrazo. Ahí hemos celebrado una de las fiestas de Bar Croata en el año 2015, si mal no recuerdo, cuando le dimos el Identidad Croata de Oro a justamente tu amiga, la escritora Ana Blashekovich. ¿Te acordás, Óscar? Sí, como para olvidar de si no pude estar presente por algún problema extraño. Claro, claro. Pero bueno, y... Pero muy contento, muy contento de haberle hecho el homenaje a Ana Blashekovich. Claro. Y recuerdo que también los de plata le dimos, justamente a Dovartek le dimos el de plata a Ana Rusendich y a Bladen Roinissa le dimos el otro de plata. Recuerdo en esa fiesta. Bueno, mucha gente te saluda ahí, Ana María Kovacic. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Miami, Lini Ferkovic y Ibiza Stubia. Ahora va a ir la nota con Tomás Ferkovic, justamente. Bueno, gracias querido Oscar. Tomás Ferkovic, la verdad, Tomás Ferkovic, un gran intérprete de la canción también, que es la clapa vea. Cantan la clapa vea, con una gran voz, ¿eh? Hoy vamos a estar, hoy vamos a estar, claro, los chicos de él también, ¿eh? Uno de sus chicos canta también muy bien en la clapa. Así que bueno, hoy vamos... Javier. Sí. Javier, Tina y a Ibiza les agradezco de corazón este espacio que me dejan. Bueno. Y no tengo problema porque tengo muchas canciones que las voy a ir volcando de a poco, así que... Un agradecido total. Nos escuchamos el próximo viernes. Bueno, mirá, y te dejo un último saludo. Ahí dice Daria Beatriz Bulinovich Haciani. Me recordó a mi padre, Milo Slap Bulinovich, cantándola. ¿Eh? Le recordaste al padre. Qué lindo, qué agradecido, totalmente agradecido. Bueno. No veo nada porque la tengo pagada la compu. Bueno, bueno, me parece bien. Ahora voy a revisar todo. Te agradezco. Bueno. Un saludo para todos. Gracias, Oscar, querido. Un abrazo. Salud. Salud. Síbila, síbila. Noviñenia. Noviñenia. Gracias, Oscar. Gracias, gracias. Qué lindo, ¿eh? Realmente qué lindo momento musical. ¿Eh? Con el querido Oscar Chuchkovic desde el doque, ¿eh? Bueno, muy bien. Y ahora me gustaría viajar un poquito, ¿eh, doctora? Dale. De la política a la música y de la música a viajar, ¿eh? Por los lagos, por los ríos, ahí. Sí, hermosos lugares. Hermosos lugares de Croacia. Dale. Y hoy vamos a ver si podemos hacer una ilustración de un lugar muy bonito cerca de Sagres. Vamos a mandar unas imágenes que estamos preparando ahí con Iván. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, dale. Sí, sí, sí. Dale, bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que es las zonas de agua de Croacia, que las tiene muchas. No solo ese mar, ese mar tan maravilloso, el Adriático, sino también, como vimos ya en los parques naturales, en los parques nacionales, tiene lagos y ríos que se prestan para excursiones, para relajarse, para hacer todo tipo de actividades relacionadas con la fauna, con la flora. Y, bueno, vamos a empezar, ya que generalmente la puerta de entrada a Croacia es la capital, Zagreb, vamos a empezar hablando de un lago que está justamente muy, muy cerquita de Zagreb, al cual, por supuesto que en verano se van a refrescar no solo los croatas, sino también los turistas que por allí pasan. Así me ocurrió cuando, bueno, el año pasado mi hija fue justo hace un año, en el mes de junio, y con el calor que hacía muy intenso se fue a nadar a un lago que se llama el lago Yarum, que muchos conocen seguramente, yo creo que ustedes pasaron por allí, tanto vos, Javi, como Iván, y tienen algunas fotos de Yarum, es hermoso. Sí, qué lindo. Bueno, sí, este lugar no solo sirve para poder mitigar los calores del verano, sino también para relajarse, porque como toda capital tiene un ritmo muy vertiginoso, tiene mucha actividad, entonces cuando uno quiere paz, escuchar los pájaros, ver el agua quieta de un lago, ¿no es cierto?, ver mucha naturaleza, puede hacerse una escapadita a este hermosísimo lago de Yarum. Está en el extremo sur de la ciudad y está ubicado en el barrio del mismo nombre. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una descripción, tomen nota porque cuando vayan a Zagreb, así como dijimos, vayan a los lagos de Plitvice, que están muy cerquita, hagan una excursión, hoy les vamos a recomendar, si están allí en Zagreb, el mismo día que estén, se van a ir a visitar el lago Yarum. Está a unos 7 kilómetros del centro de la ciudad. Como ven, se puede llegar muy fácilmente. Si van caminando, en una hora y media llegan. Y si alquilan una bicicleta, aquellos que les gusta el ciclismo, pueden llegar en media hora. Y si no tienen ni siquiera ganas de caminar o ir en bicicleta, toman un tranvía. Tomen nota el número 17, ¿eh? Vieron que los tranvías pasan todos por el centro, por la plaza Vangiela, Chich, y por toda la ciudad. Se toman el número 17 y están muy, en pocos minutos, están en el lago Yarum. Entonces, como dicen, dijimos... Mirá, mientras vos, Tina, vas hablando, yo voy a ir mostrando un poco un video de Yarum. Si vamos a un poquito de cámara, yo voy a ir mostrando, acá a la cámara, un videito de Yarum para que... Ah, vos también la tenés, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ese hermosísimo lago, ahí está. Eso, bueno, creo que es una filmación que yo les envié, que hizo mi hija cuando estuvo el año pasado, para el Día de la Patria, justamente para el 25 de junio, estuvo en Zagreb y nos mandó este video desde Yarum. Está, yo les decía, entonces llegan con el tranvía 17 y llegan allí, que es la desembocadura o es por donde pasa el río Saba. Este lago es un lago natural, no es artificial, se forma a lo largo del río Saba. Domina este paisaje, su gran superficie, es muy grande, tanto que tiene seis pequeñas islas. La isla de la juventud, la isla de la vida silvestre, la isla del amor, la isla de la universidad, la isla de Tresñetka y la isla de los remeros, porque hace muchas actividades relacionadas, por supuesto, con el lago. Hay un gran parque de patinaje por allá muy cerca, que por supuesto se usa cuando es la época del invierno, y a orillas del lago hay muchos cafés y restaurantes, y las playas del lago, que sí fueron artificialmente acondicionadas, recuerdan a las playas del mar. Y se pueden ver también patos y cisnes, que son especialmente hermosos. Por supuesto que como está muy cerca de la ciudad, esto es un área agradable para vivir, algunos han construido sus casitas por allí, y el río Saba, el lago y los parques, admiten que uno pueda pasar estas largas temporadas junto a este lago. Es un destino popular para los ciudadanos de Zagreb y los huéspedes de la ciudad durante justamente los meses de verano. Yo cuando vi el video que mi hija me mostró, me sorprendí porque dije, la verdad, cuando yo viajé, las veces que estuve, no había podido ir, pero dice, el agua en un lago, que no es esto algo normal, es cristalina, es un agua tibia, es hermoso, y aparte muy poca gente. Bueno, ustedes vieron allí el video que les mostraba Javier, que están tranquilos, alguno que otro nadando, pero pleno verano se puede, porque es muy amplio, se puede estar. Como decíamos, patos y cisnes también adornan. Esto, es mejor ir al mar cuando uno viene a Croacia en verano, pero si uno se queda en Zagreb, como les digo, que a veces uno, dos o tres días, se queda recorriendo la capital, se hace una escapadita, no se lo pierdan, el lago Yarum. Puede servir como un paseo, para ir y parar en una de las casillas que hay por allí, un centro deportivo, también tiene muchos deportes acuáticos, principalmente remo, y además, como ocurre en muchos lugares de Croacia, que son hermosos lugares naturales, se hacen festivales de música. Es muy conocido el festival Team Music en el mes de junio. Esto, por supuesto, por la noche, allí actúan las bandas, y visto desde el aire, el lago Yarum tiene una forma de nota musical, así que es lógico que sea el lugar donde se celebran los festivales de música. Este festival en Music se celebra en una isla en medio del lago, lo que lo hace muy especial. Así que recuerden, van a Zagreb y van al lago Yarum. Vamos a pasar ahora un poco más para el sur, a la isla de Miliet. La isla de Miliet tiene, ¿no es cierto? Miliet tiene dos preciosos lagos, lo hablamos ya la semana pasada, cuando hablábamos del Parque Nacional de Miliet. Así que estos dos lagos se encuentran dentro del Parque Nacional y están unidos por un canal sujeto a corrientes de las mareas. Así que está rodeado de pequeñas montañas y zonas verdes y boscosas, tiene una belleza espectacular. Así que tienen en la isla no solo el mar que la rodea, sino también estos dos lagos que están allí dentro y el color del agua es de un azul realmente intenso, espectacular y siempre dan ganas de sumergirse. Esto todos son lagos aptos para bañistas, ¿no es cierto? Y al contrario que en otros parques nacionales, los visitantes acá tienen libre disponibilidad para poder bañarse en todas estas aguas. En algunos lugares, como decíamos el otro día, ¿no es cierto? Como en Turca, hay lugares delimitados porque pueden ser peligrosos para bañarse. Pero acá estos lagos son tranquilos, no hay ningún riesgo, así que se pueden bañar. No tienen mucha profundidad y, por supuesto, tiene una gran fauna. Muchas personas se acercan a estos lagos para practicar submarinismo, también lo decíamos. Van hasta la isla y allí hace un poco de avistamiento de vida submarina. También tienen otro aliciente. Fíjense que está bueno porque pueden ver un barco romano naufragado en el siglo III en unas aguas relativamente poco profundas, ¿eh? Lo pueden ver. Esto es fantástico. Los restos de la embarcación, incluidas las ánforas que llevaba el barco, estoy hablando siglo III, se calcificaron con el paso del tiempo y esto hizo que no pudiera nadie hurtarlas, no se las pudiera llevar porque están calcificadas, están adheridas a la embarcación. Y también, ¿saben qué otra curiosidad que hay allí? Un torpedero alemán de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bien, no tiene desperdicios y, por supuesto, que pueden ir al parque, recorrerlo, como ya dijimos, y también hacer un poco de vida submarina en estos lagos tan bonito. Tiene población de distintos peces, corales y erizos de mar. Así que el fondo se ve perfectamente en sus aguas cristalinas. Por supuesto, como siempre decimos, llévense un calzado adecuado porque hay especie de piedritas, ¿no es cierto? No son playas, o sea, al sumergirse no van a tocar un fondo de arena, sino que van a tener algunas pequeñas piedras. Pero esto no es obstáculo porque uno enseguida tiene profundidad para nadar y entonces tiene ya la facilidad de poder hacerlo sin tocar el fondo. Y otra curiosidad es que para la gente amante del nudismo, que así los hay, pueden ir tranquilamente porque hay sectores donde nadie nos molesta, donde pueden bañarse practicando nudismo. Así que tienen allí todas las posibilidades. Y si quieren la próxima, para no demorarnos, a ver, ahí nos va a hacer un aporte también, Iván. Vamos a seguir con el mar de Podravina, que la tiene el lago de Yoderitza. Yoderitza, ahí está. Yoderitza. Está a 15 kilómetros de ciudad de Coprindiza. Claro, ahí estamos. Esta gente de la zona de Podravina va mucho. ¿Qué ibas a decir, Iván? ¿Vos fuiste? ¿Pasaste por Yarum también? Sí. Cuando estuve en el 2017, la primera vez fue con el amigo Yuray, fuimos al atardecer, a los barcitos, fuimos a tomar una cerveza, el ambiente es muy lindo, había muy poca gente. Y después cuando estuvimos con los Juegos, todo el predio, porque está todo el costado del lago lleno de predios deportivos, el predio de los Juegos de la universidad, de la residencia universitaria, está cerca. Así que con los chicos, en un momento libre, nos fuimos todo el grupo de Argentina, nos fuimos todos al lago, así que lo aprovechamos de día. Es el mar de Zagreb, así le llaman. Sí, sí, sí. Zagrebach, que pobre le llaman. Y tiene seis islas. Sí, sí, así que buenísimo. Y yo también le voy a aportar, ya que Iván habló de Yarum con los amigos de la delegación argentina en los Juegos Mundiales Croata en los primeros, en el 2006, cuando estuvimos en Zagreb, si bien los Juegos se hicieron en Zagreb, también fuimos. Y les voy a mostrar unas fotos. A ver si Iván hace cámara. Ahí estamos en Yarum. Hágame cámara, Iván, así se ve más de cerca. Ahí estamos, con el amigo Mariano Sosa Rivicic y Gabriel Rodríguez de Valle Blanca. Estamos en Yarum, ahí con los chicos de la delegación. Ahí, mirá, otra foto de todo ese complejo deportivo que tiene Yarum. Es hermoso realmente. Muy linda. Muy lindo poder bañarse y disfrutar. También hay mucha gente que hace canotaje en Yarum, que hace deporte. Así que realmente muy lindo. Muy lindo lo que ha traído Tina hoy para pasear un poco por Croacia. Y tenemos muchos más lagos y son muy pintorescos, pero los vamos a ir dando en los distintos programas. Así que les prometo que el próximo viernes, que vamos a celebrar la independencia, el día siguiente de 25, pero vamos a seguir haciendo nuestros paseos. Y toda esta también Iván mostrando. Vamos a seguir con los paseos por Lloresta, que es el otro lago muy bonito que tenemos en el mar de Codravina. Así es, Tina. Bueno, mirá, ahí Anita González. Anita González te dice, sería algo así como mar chiquita aquí en Córdoba. Sí, es verdad. Es verdad. Igual también, muchos saludos. Ana María Kovacic, que los saludaba a Oscar, y que ahora nos decía, por acá, espera que ahora perdí su mensaje, qué ganas de ir, Faustina, nos dice. Sí, sí, bueno, con la imaginación se puede. Y el que desea algo, se le cumple. Vamos, vamos a volver todos, seguro. Bueno, muchos más saludos. Doli Borip nos dice, hola, voy a Puskovich, presente. Nos dice también la amiga Daria Beatriz Julino Visfaciani, espero ir nuevamente pronto, es mejor y en primavera, uno disfruta más y no hay tanta gente. Es verdad, es verdad, lo pude comprobar. Daniela Pavicic dice, saludos, Miguel Saric, los saludos a Miguel, ¿eh? Bueno, Mirko Hasenay nos dice, Liepi Postdrap, hola Mirko, ¿cómo estás? Hola Mirko. Bueno, Ana Inés Petrovich, hola amigos, saludos desde Avellaneda, hermosas fotos, nos dice María Inés, gracias María Inés. Y Juan, su tía, nos dice, no se olviden de firmar la petición para que no prohíban la conmemoración anual de Playboard, ¿eh? Ibiza, su tía. Ya mismo vamos a tratar ese tema, justamente, ¿eh? Ya mismo. Bueno, muchas gracias Tina por este hermoso viaje que nos has deleitado ahí por los lagos y ríos croatas. Bueno, muy bien. Y justamente ahí nos pedía el amigo Juan Sutilia el tema de esta petición acerca de que no se prohíba la conmemoración de Playboard porque justamente hay un movimiento de un partido de izquierda austríaco, el partido verde junto con miembros de su coalición, que han llevado adelante una iniciativa que en esta ocasión más enérgica para legalizar la prohibición de toda actividad conmemorativa croata en los campos de Playboard, tanto en la actualidad como en el futuro. Es decir, se trata de una prohibición total y permanente. Bajo el patrocinio y liderazgo del partido verde, sus aliados de la coalición, dicha resolución sería presentada al ministro del Interior de Austria para ser posteriormente sometida a votación en el Parlamento. La retórica de la resolución se caracteriza por la reiteración de las mismas mentiras de los elementos anticroatas de siempre, entrando su contenido en conflicto, tanto con las leyes nacionales como internacionales y particularmente con aquellas de la Unión Europea. Sin embargo, la iniciativa es real y pertinente y requiere respuesta de los croatas. Esto va contra la resolución 1481 de la Unión Europea que condena firmemente los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios comunistas. Es más, la resolución 2819 de la Unión Europea promueve la memoria de las víctimas de todos los sistemas totalitarios, afirmando al mismo tiempo lo expresado en la resolución 1481. Por eso, la diáfora croata ha hecho un movimiento en todo el mundo, la nación croata en realidad, toda la nación croata, para firmar una petición. Y al respecto, vamos a tener el contacto con Buenos Aires, con nuestro amigo Tomás Fercovich. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un gran saludo para ustedes, para todos los oyentes. Muy contento y muy agradecido que me hayas brindado este espacio para poder, digamos, hablar un poquito sobre esta iniciativa que, digamos, que de alguna manera estamos impulsando fundamentalmente nosotros para Latinoamérica, pero en todos los lugares del mundo están haciéndolo para tratar de ver si se puede hacer algo en este sentido, ¿no? Claro, Tomás. Bueno, ahí un poco anticipábamos este movimiento que está haciendo el Partido Verde Austríaco, junto con otros sectores de izquierda, para prohibir la conmemoración de Vlaibú. Sí. Bueno, tal vez para aquellos que, digamos, no sepan un poquito el contexto histórico, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, una enorme cantidad de croatas, frente al temor del avance de las tropas serbocomunistas sobre el territorio croata, que había osado establecer su independencia en el año 1941, digamos, se desplazaron, se desplazaron hacia la frontera, hacia Eslovenia, la frontera con Austria para, digamos, ser recibidos eventualmente por los aliados, porque eso, digamos, era una, digamos, estaba previsto por Ginebra, ¿no?, para ser recibidos, y los aliados, en contacto con, digamos, con los elementos del comunismo, decidieron no aceptar que pasen la frontera hacia Austria y entregar a esa gente, que se calcula que era más o menos medio millón de civiles y 200 mil militares a los que desarmaron, entregarlo a las tropas de Tito. A partir de allí, estamos hablando finalización del conflicto, digamos, del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ya estaba finalizada la guerra, esto es importante decirlo, y por las convenciones internacionales de guerra, una vez que uno de los bandos de los sectores, de alguna manera se rinde, debe ser tratado por las convenciones internacionales para la guerra. Y esto no fue lo que sucedió, como vos muy bien estabas expresando. Sí, no fue lo que sucedió. Los ingleses entregan a esa gente, digamos, a los esbirros de Tito, al ejército yugoslavo, y el ejército yugoslavo inicia una matanza colectiva que va a durar dos años, dos años, porque imagínense ustedes que eran unas masas inmensas de seres humanos, comienzan unas marchas que se conocen como el vía crucis del pueblo croata, los alinean en filas, en columnas de a cuatro, y comienzan a hacer marchas por el territorio primero esloveno, ahí, muy bien, eso es la tragedia de la muerte. En el norte de Croacia. Blayburg es la locación que simboliza el inicio de ese holocausto. Ellos organizan unas marchas que atraviesan toda Eslovenia, toda Croacia, incluso penetran en el territorio de Bosnia y Herzegovina, y los últimos grupos llegan incluso hasta Macedonia, y allí en el camino van, digamos, liquidando a la mayoría de las personas, mujeres, niños, ancianos, y para eso se valen, digamos, van armando fosas comunes, o utilizan lo que se llaman los Vesdani. Los Vesdani es una formación geográfica muy particular, sería como una especie de cueva vertical que tiene un agujero, en esa geografía natural existen lo que se llaman los Vesdani, es un agujero que uno ve en una superficie y hacia adentro existe un espacio, una oquedad muy grande, y entonces en esos Vesdani van liquidando cientos y miles de personas. Más aproximadamente se calcula que en territorio de la República de Croacia existen 1.100 fosas comunes que se elevan a 1.800 si sumamos el territorio de Bosnia y Herzegovina. Ese genocidio fue completamente, digamos, ocultado por el régimen yugoslavo de Tito, digo, se tomaron dos años, algunos dicen que fue más tiempo todavía, y esa matanza, digamos, esa masacre, ese genocidio del pueblo croata, al haber comenzado en Blaiburg, tiene en ese lugar, es ese lugar, un lugar de un simbolismo, de una simbología muy valiosa. Blaiburg es parte de la región de Khoruska, en Austria, sería una especie de provincia, austríaca, y justamente nos estamos encontrando ahora con una intención sumamente agresiva de los grupos de la izquierda, del espectro político austríaco, en el Partido Verde, con sus coaliciones, que están intentando, y esto en el marco de, digamos, de un problema global también, que podríamos insertarlo, que está ocurriendo en Occidente, ustedes ven, por ejemplo, cómo están actuando estos grupos radicales de izquierda, en el marco de esto, están queriendo instalar, digamos, que están, digamos, de alguna manera propiciando que el Parlamento austríaco prohíba completamente esa conmemoración que todos los años se realiza en territorio austríaco, ¿no? Entonces, ante esa realidad, hay dos grandes patriotas croatas, uno se llama el señor Rados, que vive en California, y otro, el señor Knez, que vive en Texas, que son dos muchachos que, digamos, también, esta es una más de las actividades que han llevado adelante de la diáspora, que es muy interesante señalar que estas dos personas también han colaborado con la construcción de la Iglesia de los Mártires en Croacia, en Udvina, que tiene un espacio reservado para los restos de todas esas víctimas que aún no han sido, digamos, exhumadas, ¿no? Esa es la Iglesia de los Mártires, ellos han colaborado con la construcción de esa iglesia y han también producido varios documentales de un gran valor, por ejemplo, hay documentales muy interesante que se llama Zunchica, que, por ejemplo, desarrolla la problemática de las mujeres violadas durante la última Guerra Patria, porque ustedes saben que los ejércitos yugoslavos y serbios tenían como orden militar la violación de nuestras mujeres en los territorios croatas, porque era una estrategia para desarraigar a nuestra gente, imagínense una jovencita o una mujer violada en un espacio rural, ¿no? Eso supone, digamos, que esa mujer por vergüenza muchas veces abandone ese lugar, ¿no? Además, digamos, del terror psicológico que eso supone. Bueno, ellos, por ejemplo, justamente, acá está uno de los documentales, Tommy, lo produjeron en Estados Unidos, ¿cuál? Ahí está, ahí lo, recién que lo nombraste, ¿eh? Y, bueno, es muy interesante, es muy interesante, ¿eh? porque muestra imágenes documentadas de lo que fue la tragedia de Blackwood, y bueno, es importante que salga a la luz porque como vos muy bien decías, durante décadas esto fue ocultado, 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 y no es reconocido como un genocidio como si lo son el de otras naciones, entonces tenemos que bregar y luchar para que sea reconocido y que también se pueda seguir conmemorando como se hace todos los años, ¿eh? Cada día 15, ahí, del mes pasado que estuvimos conmemorando, ¿eh? Y esto va contra la resolución 1481 de la Unión Europea, justamente, Tommy. Sí, eso es lo curioso, es decir, lamentablemente tenemos que, digamos, señalar que las élites políticas gobernantes en Croacia, que muchas veces se llenan la boca con respecto a que, digamos, pretenden ser ciudadanos de la Unión Europea, no respetan, dan la espalda a esta resolución europea, digamos, que dice que claramente, dice claramente que se deben, digamos, que se debe promover la memoria de las víctimas de todos los sistemas totalitarios, incluido el comunismo. Exactamente, condena firmemente los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios comunistas, y la resolución, la resolución 2008-19 promueve la memoria de las víctimas de todos los sistemas totalitarios, con lo cual reafirma lo de la otra resolución. Sí, y bueno, se está haciendo una movida a todo esto para justamente levantar firmas y hacer una presentación, Tommy. Sí, la idea es presentar esta, digamos, esta petición frente al Ministerio del Interior Austríaco, se calcula que aproximadamente en unas cuatro semanas va a introducirse a la discusión de este tema y es de gran valor presentar una petición de los croatas, de Croacia y de todo el mundo protestando por esta por esta idea que se tiene de prohibirnos a nosotros ir a conmemorar a nuestras víctimas, digamos, ¿no? Es decir, al contrario, yo diría a los más elementales derechos humanos, que vos no puedas rezar por tus compatriotas que fueron masacrados en un que no se han sido un estado, ¿no? Totalmente y esto nos avala, como vos decís, desde el punto de vista humano, ¿no es cierto?, humanitario y también desde el punto de vista legal por las normas que mencionábamos y bueno, es muy importante llevar una gran cantidad de firmas con esa petición que ahora vamos a decir dónde se puede ingresar para poder adherir, para poder firmar y incluso Tomás, me parece que también eso luego se debería llevar a la instancia de la Unión Europea, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, nosotros hemos perdido muchos años en la promoción, en la investigación, en la presentación de esta enorme tragedia nuestra, es decir, es muy curioso que todavía el gobierno croata no haya establecido como una política, la exhumación de todas esas fosas comunes que los croatas estén caminando sobre los huesos de nuestros compatriotas diseminados por toda Croacia sin ánimo, sin ningún ánimo de venganza, pero sin ánimo de verdad, ¿no? Claro, exactamente, de que se sepa la verdad y de poder llorar de alguna manera a los muertos, de tener una tumba donde recordar a las personas que han sido masacradas y esto es de fundamental importancia y como vos muy bien decís, hoy mismo los sectores políticos en Croacia el tema Blackburn es como un tabú que no quieren tocar mucho o por arriba o no se involucran y bueno, hay que seguir haciendo fuerza para que de alguna vez por todas esto realmente sea reconocido. Muchas veces digamos el discurso que se tiene es un discurso totalmente frívolo que en realidad los que huían eran supuestamente digamos los elementos que habían participado como aliados del eje que se le pone una serie de connotaciones ideológicas para tapar el desastre humano que supuso eso la mayoría de esa gente que estaban eran personas digamos que no tenían relaciones necesariamente con el régimen que estuvo durante la era mujeres niños ancianos la mayoría eran civiles la mayoría eran civiles y después otra barbaridad es haberlo hecho cuando ya el conflicto armado había terminado por un lado la sociedad civil y a los militares que fueron masacrados tampoco correspondía porque por las convenciones internacionales de guerra una vez terminada la guerra y una vez que una de las partes de alguna manera se entrega como hizo la parte croata debe ser tratado por las convenciones de guerra internacional y pasó todo lo contrario los ingleses lo entregaron a la fuerza de Tito para las masacres atroces que han cometido sabían los ingleses donde los estaban entregando hay unos documentales donde muestran testigos vivos de esa época ingleses que no pueden estar tranquilos con su conciencia porque ellos sabían donde entregaban a esa gente incluso las matanzas comenzaron ahí en la misma entrega y digamos realmente fue espantoso después continuó por mucho tiempo más los ingleses sabían que lo entregaban y es interesante escuchar la palabra de un digamos un miembro de los más cercanos de Tito que decía que planificaron ellos esa matanza porque decían que si Croacia no se debilitaba biológicamente con esa matanza Yugoslavia no iba a poder salir adelante eso lo dice Milovangilas lo dijo en su memoria Milovangilas es decir hicieron esa matanza calculada con la idea de que si debilitaban a ese al tejido croata digamos ellos si no lo debilitaban no podían sostener la idea de Yugoslavia es muy importante así es Tommy por eso el film que vos mencionabas de el amigo Nicolás Ness este lo documenta muy bien con el título Tito licencia para el genocidio el el film de Nicolás Ness muy interesante poder proyectarlo poder verlo para agregar más a lo que ya hay escrito por supuesto que hay como por ejemplo Estudia Croática que hace décadas ya ha lanzado esa histórica publicación donde hay testimonios de gente que lo vivió muy elocuentes es decir fuentes hay escritas fuentes vivas incluso testimonios que si bien la mayoría de la gente que queda viva de esa época ya es muy mayor pero y van quedando pocos pero bueno hay testimonios como para dar y sería importante presentarlo ante los organismos internacionales para que sea reconocido como un genocidio realmente sí absolutamente en ese sentido tenemos una deuda digamos la República de Croacia tiene una deuda con respecto a eso yo personalmente puedo comentar digamos la tragedia de mi propia familia yo perdí digamos dos días dos días una tenía 16 años y otra tenía 19 años y digamos pero no es como le podría decir no no quiero entrar en detalles sobre el horror no no como fue matada pero además hubo una hazaña furiosa con me imagino el otro día claro sus últimas cartas antes de la muerte y así con cientos de miles cientos de miles justamente el otro día cuando se cumplía la fecha entrevistamos a una conocida tuya Liliana Severin que nos contaba justamente también de su familiar que era creo que era su madre si mal no recuerdo que ella como era joven también y bella lo que hizo fue ponerse barro en el pelo y en la cara para no ser atacada porque las mujeres jóvenes eran atacadas justamente no solo para matarlas sino para cometer otro tipo de atrocidades y bueno fue lamentable como ocurrió y todo muy lamentable yo pienso que yo pienso que si nosotros no no digamos transparentamos esto hacemos memoria de todo esto nosotros no vamos a avanzar como país nosotros debemos ser un país digno un país digno que permite que se pueda arriesgar por sus muertos sin espíritus de venganza pero si con un gran con la búsqueda de la verdad digamos para ser civilizado como siempre lo fuimos o sea esto es una barbaridad algunos piensan algunos piensan que estos son detalles que hay que olvidar y creen que olvidando estas cuestiones nosotros vamos a construir algo sólido nosotros no vamos a construir algo sólido si olvidamos esto porque si olvidamos esto nosotros somos indignos y todo lo que se construye sobre la mentira cae tiene es de barro es de barro y si tal cual tal cual Tommy tal cual y bueno mira hay muchos que saludan ahí justamente Juan su tía que habla de tus dos tías Juan y Asmina Fiolis también saludo a todos los que estamos escuchando ahí Juan nos pone justamente la página para firmar la petición que es www.ipetitions está en inglés ipetitions.com y después uno va entrando ahí a petición y nos va llevando para poder firmar reiteramos la página entonces www.ipetitions.com para poder adherir a justamente esta petición de que no se prohíba la conmemoración de Blackwood de acuerdo sí sí ahí tienen un texto en español eso es importante porque el primer texto es en croata y en inglés sepan que está en español una de las traducciones lean tranquilamente digamos de qué se trata la petición que vos en parte la leíste también para saber bien el detalle y sumemos nuestras cuentas desde los países y para los parlantes de Latinoamérica sumemos eso para que podamos digamos de alguna manera ser protagonistas de esto que es tan importante que se detenga esa intención ¿no? bien y Tommy te pregunto solo con el nombre apellido y hay que poner el número de OIB hay que poner algún tipo de documento croata no no es sencillo es una página internacional nosotros tenemos que componer el nombre y el apellido y poner digamos el país de origen es muy sencillo es muy sencillo hacerlo no es necesario ninguna cosa y quería agregarles que todos sepan que no hay ninguna exigencia monetaria ¿qué quiere decir? porque por ahí aparecen en estas páginas deposite tal o cual cantidad de dinero no hay que poner ni un centavo con esto es solamente firmado ¿sí? porque viste que aparecen algunas veces en automáticos algunas donaciones está bien está bien para que quede claro que no hay manejo monetario no hay ninguna intención económica simplemente para frenar esto se hace una movida internacional para parar esto del Partido Verde que yo personalmente creo que va a ser parado porque nos avala también el derecho de la Unión Europea por más que los austríacos vamos a suponer que lo hagan ley si se acude después a una instancia superior de la Unión por estas normas que leímos justamente nos van a dar a nosotros la razón pero bueno hay que moverse porque si uno se duerme sucede lo que sucedió siempre con este tema bueno justamente es para cuestionar cómo esto lo estamos armando desde la diáspora y no está digamos el gobierno de la República de Croacia trabajando sobre esto con seriedad eso es también para meditar digamos claro por qué esta pasividad cuál es la intención de esta pasividad frente a esta barbaridad digamos de nuestros propios elementos es curioso eso es elemental el principio de civilización de civilización y de moralidad exactamente Tomi todo requiere por supuesto una movida en Croacia ya sabemos como lo decíamos antes cómo se trata a veces este tema por los sectores políticos que no se quieren jugar o sectores directamente que se oponen que sabemos que son sectores de izquierda que directamente como vos decían tratan este tema ideológicamente y no tienen ningún tipo de reconocimiento humano sobre el tema y entonces bueno hay que hacer fuerza son los residuales del viejo sistema totalitario ahora ellos pensan que nosotros pensamos como ellos no nosotros no pensamos como ellos nosotros no vamos a digamos a matarlos correcto como ellos mataron pero nosotros queremos la verdad y queremos la justicia eso del viejo sistema las continuaciones del viejo sistema yugoslavo y totalitario ellos piensan que nosotros pensamos como ellos no nosotros somos civilizados señores nosotros no queremos además lo que nada pero ojo la verdad si la queremos la verdad si la queremos exactamente muy bien Tommy realmente ha sido muy claro con todo el panorama te agradecemos enormemente y bueno recordá entonces la página donde hay que ingresar para poder firmar y adherir a esta petición www.ipetitions.com allí ustedes van a ver la página hay varias iniciativas de firmas y hay la que se refiere específicamente a esta problemática búsquenla nosotros venimos juntando bastante bien digamos a través de las redes pero espero que esto se pueda extender un poco más por eso Javier Iván Faustina yo les agradezco enormemente que ustedes hagan este espacio este espacio de conciencia que tengan que tengan que estén generando algo integral desde lo croata que atienda desde el turismo las cuestiones vinculadas a la cultura y todo eso y siempre con ese barniz patriótico que nosotros necesitamos tanto todos es que la política forma parte del ser humano a veces han venido políticos croatas a decirnos acá que acá en la diáspora no hay que hacer política ¿por qué? si la política la política es parte del ser humano ¿eh? no es una mala palabra por supuesto es un deber hacerlo porque si no lo culpan los miserables entonces claro no es muy simpático muchas veces es doloroso es embarrado y todo eso pero por eso no politiquería no oportunismo no robo pero hacer política es una tarea muy noble por eso yo también digamos me emocionó y digamos estoy muy contento que hayan invitado a este muchacho de Most que es una de las fuerzas políticas que están enriqueciendo la vida pública allá en Croacia todavía tenemos que aprender lo que es la pluralidad si bien no es de mi línea política yo respeto mucho su línea política y me parece hermoso que ustedes hayan dado un lugar a ese chico y que aprendamos como es esto del pluralismo exactamente esa es la idea por eso de acá hasta las elecciones no queda un par de viernes vamos a tener algún candidato más de cada sector para que puedan expresarse ¿no es cierto? y dar su punto de vista y qué nos podrían aportar a la diáspora ¿no es cierto? mirá ahí Juan Suti ya nos dice que hay 1193 firmas buscamos 10.000 todavía falta mucho así que adherir adherir a todos les pedimos ahí mirá Juan José Musladín que es de Buenos Aires nos dice también hay un documental en YouTube se llama Viacrucis un crimen sin castigo interesante para verlo está en YouTube Viacrucis un crimen sin castigo ahí te manda saludos también es Bonco y el Obina saludos al amigo Tomás Fercovic bueno muy amable querido querido bueno muchas gracias y de nuevo los felicito los rosarinos ustedes son una vanguardia vamos todavía no estamos cerca estamos cerca viste que hola que tal Verónica hola Verónica Mico si si terminé escuchando mientras estaba muy bien bueno gracias a ustedes a ustedes que realmente hacen mucha fuerza y la tienen muy clara así que gracias por siempre estar junto a nosotros bueno gracias buenas noches bárbaro gracias un abrazo grande un abrazo chicos gracias chau 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 muy bien muy linda la nota entonces con nuestro amigo Tomás Fercovic de un tema tan importante tan interesante reiteramos cerramos con la página www.ipetitions.com para adherir a esto que merece realmente un esclarecimiento y que se frene este intento artero de la izquierda austríaca bueno muy bien tenemos así es así es tenemos muchos saludos ahí Gloria Kicic nos dice saludos desde San Miguel Yasmina Fiolis saludos a todos los que estamos escuchando Rosa Loncharich bar croata desde Yaguarón Paraguay hola Rosa bueno Mario Sladich hola conocimos algunas de esas hermosas islas dice por tu página tina Mario Sladich hermosas islas gracias por traernos tan buenos recuerdos saludos a todos desde Misiones Mario y Silvia bueno qué lindo bueno y Juan su tía que aporta toda la cuestión que estaba desarrollando Tomás Fercovich bueno qué interesante qué lindo todos estos temas que hemos tratado hoy y bueno y ahora tenemos también otro tema muy interesante chicos como es el tema de Stjepan Radich uno de los padres de la patria podríamos decir que si bien el padre de la patria es ante Starchevich o se lo reconoce como el padre de la patria y Radich luego funda el partido campesino o va por la línea del partido campesino o croata y no por la del partido del derecho se conmemoró en estos días un nuevo aniversario de tan prestigioso político croata como fue Stjepan Radich y al respecto vamos a desarrollar una columna con el amigo Pedro Saric desde Buenos Aires que ha preparado una columna para poder contarnos un poco sobre este político tan prestigioso en la República de Croacia que fuera tristemente asesinado en el sabor recuerden el atentado que sufrió en Belgrado justamente en una discusión política estamos intentando comunicarnos con Pedro lo vamos a hacer vía telefónica porque realmente todos estos temas como decía Tommy hay que recordarlos no se pueden dejar de recordar y justamente Stjepan Radich fue una víctima de que tal querido Pedro como estás bien como los abuelos viste bien bien y un poquito cansado viste porque las emociones me embargan viste entonces después de lo que yo escuché lo de Blaybo etc 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 yo dije bueno si para lo podemos dejar de lado no no eso te digo la verdad porque muchas cosas a la vez muchas entonces yo lo que deseo buenas noches ante todo a la audiencia a todos los croatas bosniacos amistades que no se mezclen las cosas no son temas hay mucha gente que no sabe claro si le mezclamos una cosa ahora hablaba de Stjepan Radich queremos y estoy de acuerdo que la juventud es el futuro de Croacia tenemos que lo echar por eso claro claro Pedro y la única forma ¿sabes cómo es? la puse en Facebook la única es que sepamos nuestra historia y que también aprendamos nuestra nuestra idioma yo lo aprendí a través de la música bien les aconsejo a todos los que nos escuchan si no tienen una profesora escuchen aunque sea por día media hora de música bien el oído aprende bien yo sé por qué te emocionás porque vos tuviste también tres familiares no, no es eso Javier bien, bien son cosas muy personales bueno, bueno pero Pedro sí decime yo perdí a mi padre no tengo otra circunstancia mi hermana no tengo otra circunstancia y la vida es así yo estoy de acuerdo como te lo dije antes de hacer que se haga esa manifestación porque todos tenemos que defender lo nuestro la única verdad es la realidad claro bien, bien bueno y entonces también en estos días porque todo es importante como vos muy bien decís se conmemoró un nuevo aniversario de este político croata como fue Stjepan Radic el nacimiento el nacimiento justamente de este político que un poco siguió la línea de antes Tarchevich la línea de defender los valores croatas si bien fue por otro partido pero bueno claro no nos olvidemos que hoy Javier que hoy el 24 se conmemora el día de San Juan así que a Iván a Ivana a las Juanas claro a Ivo a Ivana a todos ellos muy felices onomásticos onomásticos así es onomásticos bueno bueno vamos a comenzar dale dale si porque bueno mira esta parte la sacé de estudiar croática y gracias al licenciado en este momento que es el director Ayoya Perlicha muy brevemente vamos a hablar del padre de la patria como te dije antes Tarchevich que nació entre los años 1823 y vivió hasta el año 1896 fue un excelente conocedor de la historia de Croacia en sus artículos aparecidos en Narodne Novine diario de la patria durante los años 1851 y 1852 refutó la tesis de Buk Karadzic que vamos a hablar en otro momento bien poco más tarde a partir del 1860 el doctor antes Tarchevich en sus discursos en el sábado parlamento en sus notas premio memoriales y sus presentaciones a Francisco José primero claro el rey el rey de Austria claro si vos corregime si me equivoco no no el rey de Austria Francisco José primero puso los fundamentos históricos políticos jurídicos e ideológicos de la idea nacional moderna croata y el programa de restauración de la independencia nacional de Croacia palabras de padre de la patria bien después de la reunificación de todas las provincias de Croacia separadas durante guerras seculares contra la invasión turca primero y contra las pretensiones antiguas y húngaras si después Croacia debe recuperar y proclamar su independencia y soberanía bien eso lo dice el padre de la patria antes de estar la autodeterminación que los croatas deben coronar su lucha de acuerdo con las ideas liberales de la revolución francesa así es vos que lo leíste ya lo sabés si 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 así también también al recuperarse no al al reclucharse en forma poco clara de no reconocer a los serbios antes Tarchevich escribió en un artículo lo siguiente dice así nosotros amigos sinceramente y consideramos como nuestros hermanos a los serbios alemanes a los italianos a los judíos etcétera a cada uno que trabaje por el bien común de su pueblo y de toda nuestra patria pero por igual tenemos a cada uno sea croata o serbio quien esté contra los derechos comunes como enemigos siempre respetando a nosotros mismos a los croatas lo más importante es que todos trabajen por el pueblo y la patria difícil en la política es difícil es difícil ¿cómo? es difícil justamente la política es difícil sí sí tenemos el problema con la lista que dijo Tommy recién con los astreacos claro claro siempre va a haber una lucha siempre siempre sí uno defiende una campana el otro defiende otra campana yo defiendo la campana de los croatas por supuesto claro lo más importante es que todos trabajen por el pueblo y la patria y su denominación nacional no tiene importancia ¿se entiende? ¿no? sí 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 nosotros defendemos lo nuestro y que los demás luchen por lo de ellos pero en paz y en democracia bien la idea de antes de estar se fundó en el año 1861 el partido del derecho claro inspiraron decisivamente la política independencia de el pueblo croata que por un lado soportaba las presiones de Viena y por el otro lado las de Budapest exacto vamos a pasar en un minutito sobre la vida y obra de este pará muy breve muy breve que es muy parecida a la de muy parecida claro si bien como decíamos en otro espacio político y esto es lo bueno que recién decía Tomi Fercovich aprender a convivir los distintos espacios políticos stepan radich fue por el partido campesino croata y antes tarchevich por el partido del derecho pero ambos con la misma postura de defender los valores nacionales croatas que pasa que pasa Javier creo que lo hablamos el otro día por línea privada el doctor como se llama el padre de la patria fue el iniciador antes tarchevich de la inspiración nacional política croata entonces que pasa muchísima gente personas como vos como yo como ahora mismo que hay mucha gente que no sabe nada nada no importa es interesante en la sociología saber por qué nadie lo sabe nadie te puede decir por qué hoy un chico de 7 10 12 15 no habla croata no es fácil de decir que papá tiene la culpa no viene viene por los ancestros nuestra guerra nuestro distanciamiento de la patria a las escuelas que no pudimos estudiar allá acá fue muy difícil es muy difícil y estamos en la quinta generación sin duda sin duda entonces es muy difícil pero lo hablamos aunque sea aunque si lo vuelvo a repetir no perdamos sabemos que sea la historia por la tuya croática o por otros medios y a través de la música claro porque la música es como mamá cuando vos naciste te cantaba claro y cuando vos tenías 6, 5 vos te acordabas de las canciones de tu mamá y yo te lo aconsejo porque yo no hice ningún curso ¿por qué? y porque tenías que estudiar etc y a través de la música yo te entiendo todo a un 60% te entiendo todo aconsejo entonces que escuchen música todos los que dicen que linda que linda que linda claro que es linda es linda porque es de nuestra patria exacto hágame caso media hora por día cuando puedan escuchen música van a aprender seguro y yo voy a agregar algo más Pedro hay también ahora con esta posibilidad de internet hay muchas películas que están subidas a internet a youtube por ejemplo o por netflix que hay series croatas donde si uno las ve empieza a practicar el idioma entiende practica por experiencia mía tenés que empezar de abajo ah si 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 obvio lo vas a entender mucho hay que hacer por supuesto hay que hacer si hay que hacer una base si si obvio y la música te lo digo porque yo lo hice yo lo hice como 25 años yo lo hice claro si porque gracias a estudiar pervática me regalan 40 revistas y el primero decía y el pan allá todo muy bien y yo la paso y no sé por qué que lindo que lindo Pedro bueno continuamos vamos con Ravich con Estiepa si si con su programa nacional cristalino antes Tarchevich la figura de Tarchevich se convirtió en la legendaria y fue proclamado el padre de la patria exactamente bueno Estiepa Ravich que era un un compañero de él porque aprendió mucho del padre de la patria dice por ejemplo lo siguiente Estiepa Ravich nace en el pueblo de Novo Trivárievo en muy cerca de Siza y a pocos kilómetros de la capital Zagreb nace el 11 de junio de 1871 bien fue un político croata fundador del partido campesino croata Gerbatska Zerbatska 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 bueno eso fue en el año 1904 y Paladich logró reunir ahí viene lo que te comentaba al campesinado de Croacia en una fuerza política viable claro porque había mucha ignorancia la gente muchas cosas no la sabía el otro día iba el pueblo a un pueblo ¿para qué? para enseñarle lo que es la vida lo que es la cultura y lo que es saber votar el día de mañana exacto y no nos olvidemos no nos olvidemos el mundo la sociedad de esa época no existía a ver porque tal vez los jóvenes ahora no se dan cuenta pero no existía ni la televisión ¿sí? o sea no había nada ni celular ni redes sociales ni televisión ni y muy poco diarios muy poco hecho en papel entonces como vos decís de boca a boca y Paladich era uno de esos que iba recorriendo los pueblos se subía a una tarima y de ahí les hablaba al pueblo tratando de inculcarles su idea nacionalista ¿sabes lo que hizo? que te lo hubiera comentado y te refresco la misma al público amante que nos escuchan antes Tarchevich estamos hablando cuando se paró y tendría más o menos 15 años 16 años aproximadamente entonces antes Tarchevich como un buen criterio hizo un salón literario es interesante que lo hagan ustedes aunque sea una vez por mes y que se hable exacto sobre la historia de Croacia vos tenés los libros en castellano gran suerte leer que la gente pregunte etc entonces él siguió las enseñanzas como habíamos hablado de el padre de la postria y sigue y sigue de la siguiente manera es que parrario logró reunir al campesinado de Croacia en una fuerza política viable a lo largo de su carrera se opuso a la unión centralista del reino de los serbios croatas y más tarde a la hegemonía serbia en Yugoslavia vamos a hacerlo breve convirtiéndose en una importante figura política de Croacia político errático en sus tácticas errático porque cambiaba constantemente en su actitud porque sabía de los problemas él sabía muy bien entonces no podía ser una niña una niña de conducta porque él sabía que no iba a llegar a ningún lado y el gran problema que tuvo él supongo es que él se ganó el campesinado y eso fue lo que para mí lo llevó a la muerte para mí para mí y se hizo el partido más popular de Croacia claro claro entonces la oposición viendo viendo que ese el partido político avanzaba a pasos agigantados agigantados tuvo mucha oposición sí sí sin duda y es como acá fíjate fíjate lo que pasa acá sí sí sin duda los movimientos políticos no se dejan avanzar exactamente y bueno y fue cruelmente asesinado en la política Javier en la política sí 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 tal cual es así bueno Pedro muy interesante realmente nos ha traído esta columna sobre dos políticos que siguieron la línea nacional croata ante Starcevic el padre de la patria hablando que se viene el día del padre es el día de la el padre de la patria croata Starcevic ahora el domingo es el día del padre y Stjepan Radic que se conmemoró como vos muy bien decías hace muy poquito un nuevo aniversario de su natalicio y yo te lo abrevié porque fue largo no es el momento tampoco este lo abrevié como diciendo que tuvo muchos problemas en camino hasta que cuando fue al congreso allá en Pelerado no importa quién no sé si fue un talpón ella sí lo 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 a los dos meses a los dos meses a los dos meses sí claro creo que fue el 8 de agosto de 1928 claro sí no lo podemos olvidar no no la historia la historia para mí para hacerla breve y que muchos jóvenes entiendan hay que hacer como hablo en la computadora breves bien qué pasó en el siglo I qué pasó a mediados del siglo I hace corto porque te complica la historia croata tuvo tantos problemas durante 13 siglos y las tiene ahora todavía muy difícil de entender exacto y completo algo de tu interesante desarrollo diciendo que a partir de ese asesinato de Stiepan y Pábao y de Pablo Raditz se dictó a posteriori la proscripción de los partidos políticos croatas de la bandera del himno y de toda actividad política es decir como vos muy bien decías ese avanzar de los partidos políticos croatas hizo que no solo los asesinaran sino que a posteriori fueran proscriptos y todo se fue nunca ya que estaba intercambiando opiniones que yo lo había escrito acá gracias a esta historia croática y otros otros artículos que lo saco de otro lado siempre siempre la vida queda algo si vos hiciste algo la huella queda exacto a partir de ahí cambió la historia croata porque antes Páverich claro justamente funda el movimiento hubo un cambio hubo un cambio el movimiento de levantamiento croata o de alzamiento fue por la proscripción de los partidos políticos porque Páverich estaba en el partido del derecho y antes Páverich estaba en el congreso en ese momento exacto estaba presente sí era diputado y él estaba por el partido del derecho y Radich por el partido campesino cuando cuando esa trofea vos querías claro fundó un movimiento armado de levantamiento croata ante la proscripción de los partidos políticos de la actividad política del himno y de la bandera croata por el rey por el rey Alejandro Karayorjevic que era serbio quería felicitar antes de terminar Javier y Gracia a todos los que participaron en el programa por supuesto a la doctora a Iván al señor que habló desde Croacia Svonimir Troskot un joven un joven con muy buenas ideas si lo escuchaste porque la juventud es el futuro de Croacia exacto mi hijo me está pidiendo que se ha quedado muy bien esto es muy lento me pregunto por qué si por eso es muy bueno lo que decía él que hay que agilizar todos esos trámites y además promover otras cuestiones no solo un curso de idioma otras cuestiones como ser darle un seguro al que vaya darle posibilidades laborales para que se quede bueno es muy importante todo eso hay que remar hay que remar hay que remar bueno querido Pedro yo voy a colaborar si hay una persona que necesita un padrino yo colaboro bueno muy bien Pedro acá te saluda te saluda la doctora Faustina Sarich que lleva casi tu mismo apellido e Iván Gerber bueno bien bien muy bien Pedro muy bien Pedro muy bien gracias Faustina iba a decir lo siguiente feliz día del padre ajá bien a los que no están bien bien te emocionaste si yo tampoco lo tengo yo tampoco lo tengo bueno lo recordamos Pedro lo recordamos y a los que están y le dedicamos como bien lo dijiste el último tema musical exacto la carta te inscribe un joven al padre Ivo Fabian el tema de Ivo Fabian lo vamos a poner al final al final lo vamos a poner Ivo Fabian sí correcto Ivo Fabian nación en Dubrovnik es un gran patriota sí sí yo les aconsejo que escuchen temas de él bien es muy patriota él no le canta solamente para vender discos bien él lo hace de patriota que es bueno bueno va bien bueno muchas gracias por esta hermosa columna que nos has brindado Pedro y semana que viene seguimos con la con lo que escribió el licenciado el programa sobre la llegada de los inmigrantes croatas a la Argentina en el año 1890 bueno bueno gracias Pedro muchas gracias muchas gracias Iván feliz día de tu santo te dice Pedro jugala jugala bueno gracias Pedro muchas gracias vamos a escuchar el juego de España bueno chau 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 gracias bueno muy bien era una columna muy interesante sobre Stiepa Radic que se cumplió un nuevo año de su natalicio un nuevo aniversario y de paso sobre el padre de la patria dado que se viene el día del padre no es cierto bueno cuántos saluditos que hay mirá Mariana Brankovic que lo saluda Oscar Iván Stampar que te preguntaba Iván si tu familia es de Lica bueno hermosa nota nos dice Mariana Brankovic con Zbonimir y felicitaciones a Oscar Chuchkovic Oscar también que le agradece a Mariana bueno muchos amigos bueno vamos a antes de ir con Batten u Español el informe desde España vamos a contar un poquito sobre la pervaliga porque se jugó entre semana una nueva fecha del fútbol en Croacia más precisamente la fecha número 29 y los resultados fueron los siguientes Istra ganó 2 a 0 a Inter Zapresic Don Ivane han logrado un triunfo importante por la pelea por el descenso un importante triunfo ahí en el Aldo Drosida hay que mantenerse miren lo que estoy apuntando ahí la cabrita Istriana bien bueno eso fue el día 16 el 16 de junio el mismo día 16 de junio en Poliut cayó Haidu perdió 2-3 con Barashdin sorpresa uno de los últimos ganó en split quiere salvarse está haciendo lo posible para robarla bien bien esto lo complica mucho a Inter Zapresic esta derrota de Barashdin y la victoria de Istria sobre el mismo Inter luego también el día 16 Rieca empató 2-2 con locomotiva y ya antes de ayer el día 17 Dinamo se repuso de la derrota que sufriera con locomotiva sobre la hora al respecto no lo dijimos el viernes pasado esa derrota en el minuto 90 de locomotiva que le ganó a Dinamo fue por un Bar una acción de Bar el árbitro fue a ver el Bar y cobró penal para locomotiva prácticamente terminaba el partido algo raro llamativo pero bueno en buena hora que la justicia deportiva también sea para los más pequeños porque Dinamo es el grande de Croacia sin embargo le cobraron un penal en el minuto 90 por el Bar en contra me parece muy bien bueno se repuso en esta fecha se repuso ganó ahí en Maximil ganó 3-2 a Sláven Coprivnica y ese mismo día en El Labonia Osiek derrotó 2-1 a Goriza bueno cómo está la tabla de posiciones faltando poquitas fechas 7 fechas ahí muy muy poquito el puntero es Dinamo con 71 seguido por Rieka 52 tercero Heiduk 51 más atrás locomotiva 50 Osiek 49 Goriza 39 Sláven 28 y ya peleando por el descenso Istra está zafando de todo 22 puntos Barash 21 jugaría la promoción hasta ahora e Inter 17 puntos bien y en el día de mañana este fin de semana mañana y pasado se va a jugar la fecha número 30 con los siguientes partidos mañana sábado en Zapresic Inter recibe a Osiek y Goriza va a recibir a Dinamo en el segundo turno ahí en Belica Goriza y el domingo tres partidos a la hora 21 21 perdón Barash va a recibir a Istra en Coprim Nisaslaven va a recibir a Rieka a la hora 18 55 y a la hora 21 05 en Zagreb locomotiva va a recibir a Haig esa fue la info de la perva liga del fútbol croata bueno amigos que les parece si escuchamos el informe de Carlitos Santamaría Moresuelas sobre el fútbol en España que ha vuelto con los jugadores croatas que se desempeñan la vuelta del fútbol a España lo ha hecho sin excesivas novedades en cuanto a la clasificación se refiere porque tanto el fútbol Club Barcelona como Real Madrid como Atlético de Madrid los clubes de Rakitic Models y Versailles respectivamente pues siguen comprando las primeras posiciones de la tabla mientras que los dos entre comillas sufridores Fili Bradaric por el Celta y Ante Budimir por el Mallorca pues siguen padeciendo en esos últimos puestos de la clasificación decíamos que íbamos a prestar especial atención a lo que pasase en el estadio del Mallorca porque se medían nada menos que Mallorca y Barcelona o lo que es lo mismo Budimir contra Rakitic y los pronósticos pues apostaban por una clara victoria azulgrana como así ocurrió Rakitic jugó ya titular el segundo partido no lo jugó contra contra el Eganés por esto de las rotaciones pero en Mallorca pues hizo un gran partido el croata jugó 70 minutos con lo cual pues está está bastante bien pero como decimos pues hay que dosificar y por parte del Mallorca pues el único una vez más que creó algo de peligro tampoco sin excesiva fortuna pues fue el de siempre es decir ante Budimir un remate de cabeza que se fue ligeramente por encima del larguero y luego un remate desde la frontal del área que se fue lamiendo el poste de Ter Esteben es el único bagaje que podemos rescatar de esa clara victoria por cero goles a cuatro del Barcelona con lo cual pues ya veremos diciendo que el Mallorca pues tiene todas las papeletas para lamentablemente perder la categoría sin embargo los encuentros hay que jugarlos y hasta que haya una opción matemática pues por supuesto que lo va a intentar el conjunto de Budimir como no podía ser de otra manera sus otros rivales en el descenso el español sacaba un punto del Getafe mientras que el Levanés pues definitivamente se hunde en la clasificación por esa derrota del primer partido se saldaba con derrota en casa contra el Real Valladolid y después pues como decimos en el campo nuevo de Barcelona pues que no tenía ninguna opción de victoria y caía por dos sueles a cero y en cuanto al Real Madrid pues sigue con esa línea ascendente parece que ha notado este este parón por por toda esta pandemia que hemos estado padeciendo y se deshacía en casa sin problemas del Eibar otros equipos destinados a eludir el descenso por tres goles a uno y del Atlético de Madrid pues también lo que tenemos que decir es que Versalco sigue lesionado lamentablemente pero que pues este Atlético de Madrid se muestra un poco más fiable de lo que de lo que estaba pasando antes de todo de todo esto y ganaba en Pamplona nada menos que por cero goles a cinco con lo cual pues esa esa goleada que esperan refrendar hacer buena contra esperemos que no sea así por intereses personales claro el Real Valladolid es el próximo partido que tienen mañana mismo mañana mismo sábado a las diez es la cita contra el Real Valladolid en casa ya decimos en el Metropolitano sin público pues todas estas cosas extra deportivas de las que hemos estado hablando pues parece que de momento pues no está afectando excesivamente al correcto y al normal funcionamiento de la liga ya decimos que no está habiendo grandes sorpresas sí que lo de los cinco cambios hay entrenadores que lo notan más o menos pero estas nuevas reglas que se han impuesto pues como son para todos pues hay gente que se beneficia de ellas hay otras que no les parece de todo correcto pero lo cierto es que el fútbol ha cambiado y por ejemplo pues horas antes de que Praderich jugase el Real Valladolid cuando jugase fuese convocado porque al final no jugó un solo minuto el partido contra el Real Valladolid y el pasado miércoles pues los saleraños del estadio José Zorrilla pues presentaban un aspecto bastante bastante triste únicamente unas lecheras de la policía unos furgones policiales que hacían pues pensar en en por qué había que bastarse ese dinero en llevar a esos policías allí si no había absolutamente nadie para recibir a los equipos en otros partidos que se ha visto gente recibiendo a los autocardes por ejemplo en el derbi en el derbi sevillano el primer partido que inauguraba toda toda esta nueva liga pues sí que se congregaban a las afueras del estadio Ramos Sánchez Pizjuán pues centrares de seguidores por supuesto sin mascarillas sin guardar la distancia de seguridad pero lo cierto es que en Valladolid pues poco ambiente había no parecía que se jugase al fútbol y luego también una vez visto el partido pues parecía que al Celta y mucho menos Valladolid que está en una situación relativamente cómoda para liberarse el descenso pues no parecía que les fuese mucho el envite dada la escasa pues participación de los de los futbolistas esos choques que se suelen ver en todos los partidos pues aquí brillaban por su ausencia y todo pues pendiente de las siguientes jornadas de cómo pueda transcurrir todo el factor campo parece que no se está notando si creciamos en Alemania se estaba notando muchísimo aquí en España pues la verdad es que es que no un factor con el que ya afortunadamente cuentan en la liga probata con un tercio de los foros sí pero siempre decimos que Maximil pues no es un estadio en el que se congreguen decenas de miles de personas en un partido normal de la liga probata sí cuando hay un Vichney Derby como pudimos comprobar el pasado noviembre en vivo y en directo por primera vez pues absolutamente recomendable y única esa experiencia como bien pudimos comprobar los afortunados que tuvimos la enorme suerte de poder compartir ese momento ese Vichney Derby con ese minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de Bukovar bueno pues todo aquello pues absolutamente indescriptible o como dice la canción Neopisivo de todo lo que ocurre en Maximil ese estadio mágico del mundo del fútbol y que pues que abarata una entrada se puede decir que todo ese ambiente pues es lo que de verdad hace sentir que estás viviendo el fútbol tocándole y sintiéndole pues como como debe ser pero ya decimos que esa escasa fluencia de menos de dos mil espectadores contra el besolado en Berupo que ya casi le hace campeona digamos mañana podría mañana mismo un sábado podría podría serlo pero de momento pues hay que esperar a otros otros resultados pero ese ese fútbol post coronavirus pues que nos está dejando estas estas imágenes y también pendientes por supuesto de todo lo que pueda aparecer en la Champions que ya sabemos que es oficial que va a ser una final a ocho es decir a partir de cuantos de final hasta la final a partido único en Lisboa la capital de Portugal es la que va a acoger todos estos encuentros del doce al veintiséis pues estaremos muy pendientes habrá tres días de descanso entre ronda y ronda es decir entre cuartos de final y semifinal y final con lo cual pues todas las todos los equipos pues ya preparándose para ese torneo de los torneos y también la UEFA que será en Alemania todo lo que ocurra en la UEFA Europa League pues también la Liga Europa pues también muy pendiente de ello estaremos aquí informando en Patriní o Español hoy sube la Gerbalska sube la Español Bueno muchas gracias querido Carlos Santa María Morezuelas su informe desde España sobre muy completo no es cierto la Liga Española donde juegan varios croatas y también que se viene la Euro no es cierto donde Croacia va a disputar ojalá esté en Lisboa ahí donde decía Carlitos ojalá podamos estar en esa gran final que sería muy importante para Croacia Bueno queridos amigos se nos va el programa se nos está yendo otro bar croata en este viernes 19 de junio de 2020 ha sido un programa muy completo muy interesante hemos tenido de todo política música paseo turismo historia un poco de todo no es cierto es como siempre intentó barro croata dar un panorama amplio bueno doctora Fautina Azarich nos despedimos bueno que más que desearles mañana un feliz día de la bandera a ustedes a todos los rosarinos desearles un feliz día del padre a los que lo tienen a los que lo tienen en el corazón y en el cielo también a los padres más jóvenes como mi marido por supuesto y mi hijo o su hija y bueno y feliz día de la patria para el jueves 25 en programa especial el próximo viernes porque el día de independencia patria croata así que bueno un beso para todos claro muchos festejos como decía Tina así que a recordarlos don Ivane bueno lo mismo feliz día de la bandera mañana feliz día del padre y bueno ya estaremos con el jueves el viernes con lo que ha pasado el jueves así que bueno muchos muchos saludos a todos los que nos todos los que nos escuchan los que nos ven desde todo el mundo así es así es queridos así es queridos amigos nos vamos a ir con un tema como anticipó don Pedro Saric digo Fabian que es diechácobo pismo por el día del padre así que nos vemos el próximo viernes queridos amigos esto fue bar croata chau chau dovisenia chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!